¡Héctor Rocho! ¿Está bien? ¿Cuántas veces más me lo vas a...? ¡Héctor Rocho! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Héctor Rocho! Bueno, 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 bueno. Gracias por llamar el cómo hacer para la suscripción. ¡Esa! Y es un honor poder hablar con usted porque me encantaban las historias paranormales que contaban todos los domingos. ¡Hola, chiquis! No, domingos no, los miércoles. Estás re loco, macho. Yo lo escucho a cuantos días, en casa. Y ahora lo estamos viendo a usted en todos los días en la tele, en el Canal 26. ¡Qué buena onda, loco! También escuchando en la radio. ¡Excelente! Querido, este aplauso es para vos, amiguito. Nueve y un minuto. ¿Cómo andan, guachitos? Hola, Héctor. Hola. Te voy a mandar un video ahora que grabó mi sobrino. Sí. Es el Rafael Castillo. Sí, sí, sí. Se escuchaban, viste, se lloraba un bebé, se escuchaban sonidos, qué sé yo, y bueno, él salió a grabar y captó algo arriba de un techo. Bueno. No se ve bien claro, pero... Mantalo. Se nota que hay algo. Sí. Ahí, bueno, y los sonidos son rarísimos. ¿Qué? Pasó ahí en Rafael Castillo, entre la calle del Bañado y del Colegio. Bueno, mi nombre es Ariel, me conocen por Ariel Arga en Twitter. Vamos, Ariel querido. Ahora te lo envío. Un abrazo. Hola, Héctor. Hola, chicos. Estás en Radio City 97.5 desde Bolívar. Vamos, Bolívar. Hola. Hola, Héctor. Soy Edi, que estamos escuchando. Hola, Edi. De Gran Salta. Sí. Te estamos por decir que te seguimos toda la noche por el Canal 26. Vamos todavía. Que, bueno, te vemos hasta la... Sí, sí, sí. Una de la mañana, hasta que nos des sueñitos. Pero te seguimos acá en Radio. No, no. Besos de parte mía, de Edi y de Fer. Bye. Beso. Beso grande. Hoy en Twitter usamos... ¿Qué te hace, boludo? Hoy... Hoy en Twitter usamos numeral Tu Noche Paranormal. Hoy en vivo en Twitter usamos numeral Tu Noche Paranormal. Si estás ahí, ya podés empezar a reportarte. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde dónde. Contame por Dios y por la Virgen dónde estás ahora. Numeral Tu Noche Paranormal. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde Floresta, por ejemplo. Siempre nombro Floresta porque es el barrio en el que yo nací. Pero puede ser cualquier barrio. Hola, Héctor. Te escucho desde la provincia de Chaco. Hola, Héctor. Estoy en Ushuaia. Hola, Héctor. Estoy en Uruguay. Hola, Héctor. Estoy en España. Donde estés ahora en vivo, ya podés empezar a reportarte con un tuit. Numeral Tu Noche Paranormal. Mirá qué fácil que es y qué bueno que está el hashtag de esta noche. Numeral Tu Noche Paranormal. Numeral Tu Noche Paranormal. Ya podés empezar a reportarte. Provincia. Por ejemplo, Diana Granate desde Domínico. Juli Bebana me escucha con su hijo Leandro. Hola, Héctor. Te escucho desde Núñez, dice Martín Acosta. Hola, Grosso. Dice Andy Giardelli. Hola, Gianni. Hola, Yamis Posse. General Rodríguez presente. Provincia de San Juan. Edna Venta. Recién terminé de bañarme. Me reporto desde Villa Elisa. Dice Forever Ferrelli. ¿Dónde más estamos? Hola, Kyle Mari. Hola, Anto Pascualini. Hola, Romy Juárez desde Mendoza. Hola, Roxana Elizabeth. Hola, Héctor. Bajá la luz, me dicen. Estoy en vivo en Instagram. No lo puedo bajar la luz. Se ve que el contraste con la camisa oscura que tengo mata la luz del vivo. Pará. A ver si lo puedo arreglar. Pará, pará, pará. Esto es en vivo, ¿eh? Ahí bajé la luz. ¿Se me ve mejor ahí? Yo no puedo darme cuenta por el monitoreo. Pero díganme ustedes, los que están en Instagram, ¿se ve mejor así o le damos más luz? Pará, pará, pará. Esto es en vivo, ¿eh? Esto es completamente en vivo. Pará, pará. Ah, este color me gustó más. A ver ahí. A ver ahí. ¿Ahí? ¿Estamos? Bueno, estoy en vivo en Instagram también, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estamos en vivo. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ah, mirá, 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 mirá. Si me acerco, me ve mejor. Qué locura, ¿no? Qué raro esto. Ah, si me alejo, se me ve como mejor. Pero capaz que es el filtro. Banca en un segundo que ya empieza el programa, loco. En total estamos hasta las 12. Banca en un segundo. Estoy tocando los filtros de Instagram. Uy, se me agrandó la boca. Más grande todavía, ¿no? Este no me gusta. Este, ¿cuál es? El perrito no me gusta. A ver este. Uy, este me gusta. Este me gusta, que tiene ahí como una cosa rara de fondo. Sí, me voy a quedar con este, me parece, ¿eh? Me quedo con este. Medio paranormal. Le da una onda medio paranormal. Sí, a ver si cambio un segundo, ¿eh? Ya empieza el programa. No me puteen mucho. Ahí estamos, loco. Bueno, sí, me quedo con este, ¿eh? Me quedo con este. Me quedo con este, loco. Estamos en vivo, chicos. 9 de la noche, 6 minutos. 9 de la noche, 6 minutos. Escucha bien. Si querés tuitear, numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Hola, Héctor. Te estamos escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame dónde estás ahora en vivo. Numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Ahora voy a ir directamente a Twitter y te voy a leer en vivo. Numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Estamos completamente en vivo, chicos, ¿eh? Hasta las 12 de la noche. Twitter, numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Pero como siempre, estoy en vivo en Bebana Radio. Nuestra propia radio nativa digital. www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Ahí estamos totalmente en vivo. Vos te conectás en una compu, en una notebook, en una computadora personal, en una PC, en una laptop, en una iPad, www.bebanaradio.com y nos escuchás en vivo. Si no, te descargas la aplicación de Bebana Radio totalmente gratis. Si tenés iPhone, buscanos en App Store, ponés Bebana Radio, con Bebana Radio, con Bebana Radio, la radio del gatito, te la descargas completamente gratis. Si tenés un teléfono Android, buscanos en Google Play. En Android, Google Play, Bebana Radio, descargate la aplicación de Bebana Radio y estamos completamente en vivo en tu teléfono. Tu celu es la radio, ¿sabés, no? Como es la movida. Ya no hay que estar buscando una frecuencia, ni el dial, ni la antena, ni la garompa. Directamente te bajás la aplicación de Bebana Radio a tu teléfono. Tu celu es la radio, así de simple y así de fácil. Tu celu es la radio y se escucha espectacular con auriculares. Podés poner Bluetooth, la aplicación de Bebana Radio, a un parlante Bluetooth. Le das volumen y escucha a toda la familia. Podés compartir también en el estéreo del auto, Bluetooth al estéreo del auto, se escucha espectacular. Todo por Bebana Radio. Descargate la app de Bebana Radio en App Store, en Google Play. Bebana Radio, Bebana Radio, ¿ok? Bueno, vamos por parte. Voy a saludar a las repetidoras, bánquenme un segundo. Esto es en vivo porque además de estar en BebanaRadio.com y en Bebana Radio nuestra app, 40 radios de todo el país nos están retransmitiendo en vivo, chicos, ¿eh? Estamos en toda la Argentina. Hola, Héctor. ¿Conoces a esas personas que rían los jardines de distintas maneras? Sí. Bueno, sí tengo la colitis por escuchar las historias que contás. Por favor, una advertencia antes de cada relato. No se puede jugar así con la salud anal de los oyentes. Me gusta, me gusta lo del ano. Igualmente, gracias por esta compañía que es un vicio. Un saludo en el uso de la zona sur. Que Dios te ayude, querido, ¿eh? Voy a mandarle un audio a las repetidoras. Sí, este es un audio para todos ustedes, amiguitos, que están retransmitiendo la señal en vivo. Por favor, díganme, ¿en qué ciudad estamos, en qué localidad, a través de qué frecuencia y en qué radio? Cambio y fuera. Recibo audios. Bueno, le acabo de mandar ese audio a todas las repetidoras de Trasnoche Paranormal en todo el país, ¿ok? Ya se van reportando en vivo porque en cada ciudad suena la Trasnoche Paranormal también. Escuchen esto. Además de estar en vivo en las repetidoras, en Bebana Radio, en nuestra app, estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor, ok. Hola a todos. En arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Ahí me ven en vivo en mi cuenta de Instagram. Quiero leerlos en vivo también y que me manden inbox. Quiero historias de Instagram etiquetándome arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Yo repubblico todas las historias en vivo y en directo, como por ejemplo Kyle Mari, como Botian Gret. Hola Héctor, yo te escucho y te veo desde Mardel. Hola Héctor, desde San Martín, dice Cotonete. Hola Valeria. Hola Ever1979. Hola Nati Brusa. Hola Forever Ferelli. Hola a todos los que están en Instagram. Arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Los saludo en vivo. Hola. Sí. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien. Desde San Nicolás, te estoy hablando. Estoy contando acá, escuchando la radio por primera vez en internet y bueno, disfrutando del programa, a ver, disfrutando del programa acá en vivo. Sí. Un saludo para todos los de San Nicolás, mi nombre es Mario. Sí. Y bueno, tengo una historia también para contar, todavía no me animo, estaría bueno un día cuando me anime. Dale. Yo trabajaba en radio y bueno, un panorama que me pasó con Gilda. Mirá. En el 2000, 2001. Y bueno, algún día se lo voy a contar. Un saludo grande y bueno, aguante Bebana. Aguante loco, llama y contame la historia paranormal de Gilda, por favor, tu experiencia paranormal. Estamos en vivo, 9 y 10 de la noche. 9 y 10 de la noche. Esto es en vivo. Vamos hasta las 12, cambiamos el horario. Desde el lunes pasado cambiamos el horario. Vamos de 9 a 12 en vivo con trasnoche paranormal que ya empieza. Trasnoche paranormal en vivo de 9 a 12. Antes del programa en vivo estaba el bonus. De 6 de la tarde a 9 de la noche, bonus. En realidad le pusimos pre-bonus paranormal, ¿ok? Y después del programa a las 12 de la noche, ¿qué empieza? El bonus, otro bonus paranormal para seguir juntos hasta las 3 de la mañana. Pero si me quieren hacer el aguante en tele, son un poco caretas. Y a las 12 en punto de la noche, nos vamos todos a Canal 26 para abrir la trasnoche 26. Es un noticiero con onda, ¿ok? Y es un noticiero, te vas a informar con todo lo que pasó en el día, en el mundo, en Argentina, con buena onda. Con Caro Haldeman, que es la compañera más diosa que podía tener en vivo a las 12 de la noche por Canal 26. Quiero preguntarle si me están mirando en la tele, si están viendo el programa. ¿Se ponen las pilas a partir de las 12 de la noche con todo en el numeral trasnoche 26? Después de las 12 eso, ¿eh? Trasnoche 26 para clavarle ahí un trending topic a Canal 26 y que explote, ¿ok? Vamos, ¿eh? Los quiero, loco, ¿eh? Los quiero del otro lado. Bueno, escuchen esto. Numeral tu noche paranormal. Si estás ahí, ya podés reportarte, Héctor. Te escucho desde dónde? En Twitter. Numeral tu noche paranormal. Abro el WhatsApp. Héctor, chicos, ¿cómo están? Desde Bragado, en la 99.3 y en bragal-medio-bragado.com. Hola, Bragado. Arranca el ritual todas las noches escuchándote. Un placer. Saludos de Chascomús. Saludos, Chascomús. Hola, hola, Héctor. Acá te habla Miguel. Hola, Miguel. General Roca Río Negro. Trabajando. Trabajando duro, duro. Te escucho todas las noches. Bien, guachito. Sí. Muy buena la victoria, pero también estaría bueno que vuelva a la fonoterapia. Bueno, bueno, suscríbanse, por favor. Sería muy bueno. Suscríbanse a Bebana, guachos. Bueno, acá estamos firmes como todas las noches, escuchándote. Te escucho desde que estaba en pop. Sí. Sí. Hace ya cinco años, cinco años y medio que te estoy escuchando. Te sigo todas las noches. Bueno. Estás muy buena compañía en las noches, para pasar el rato. Bueno, loco. Mientras se rascaba un huevo y con el otro estabas grabando el audio. Hola, Ariel, querido. Estoy en Twitter ahora. Para Numeral Tu Noche Paranormal. Numeral Tu Noche Paranormal. Hola, Héctor. Aquí estamos como todas las noches reportándonos. Te mandé un video, dice, de Rafael Castillo. Numeral Tu Noche Paranormal. Hola, May López. Hola, ¿cómo andan? Comienza un super jueves paranormal. Los saludo desde Moreno. ¿Pueden creer que soy la única sin luz en el barrio? Va, dice, la señora dueña del alquiler y yo sin luz. Hasta mañana, dice. Numeral Tu Noche Paranormal. Hola, Julieta. Roxana Mazur. Hola, Héctor. Aquí estamos con mi hermana desde Quilmes, como siempre, al pie del cañón. Numeral Tu Noche Paranormal. Hola, Sandrita, también. Leviatán presente. Se suman en vivo por todos lados. Numeral Tu Noche Paranormal. Numeral Tu Noche Paranormal. Hola, Héctor. Tocayo desde Quilmes. No se puede jugar así con la salud anal, dice Daniela Fernanda. Numeral Tu Noche Paranormal. Daniel Catupecu presente, Héctor. Desde Floresta. Numeral Tu Noche Paranormal. Se suman en vivo en Twitter. Está por ahí también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gala Tatu. Acá reportándonos. Bien bella, dice acá. Matienzos de por medio. Numeral Tu Noche Paranormal. Numeral Tu Noche Paranormal. Héctor, quiero decirte que te quiero mucho. Ay, yo también. Forever Frehley. Hola, Lucy Sheehan. Numeral Tu Noche Paranormal. Numeral Tu Noche Paranormal. Ariel Salvador. Hola, Bebaneros. Buenas noches. Numeral Tu Noche Paranormal. Numeral Tu Noche Paranormal. Rodrigo Nicolás, también presente. Se suma también por ahí el Walter Metalero. Dani Delong. Antonio, querido. Luru Pepa 88. Hola, Héctor. Te escucho desde la cocina haciendo empanadas desde Billinghurst. Numeral Tu Noche Paranormal. Quiero ver todos los que están preparando la cena ahora que estamos más temprano. Quiero verte en vivo. Quiero verte en tanga. No, mentira. Quiero verte en vivo. Quiero ver qué estás comiendo. Quiero ver cómo se prepara la cena. ¿Te animás? ¿Me mandás tu foto o video? Mira, dos opciones. Historia en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Me etiquetas en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Veo tu historia. Veo tu video. Te reportás en vivo en Instagram. Y si no, me envías un video por WhatsApp al 11. 27 84 107 3 11. 27 84 107 3. Videos reportándose en vivo. Ahora, loco. 11 27 84 107 3. Yo después subo todos los videos a mi cuenta de Instagram. ¿Me mandás ahora por WhatsApp? 11 27 84 107 3. El WhatsApp abierto para todo el mundo. Hola, Gala. Hola, María Morena. Hola, Mari de Loma Hermosa. Dice, con unos mates. Y sí, dice, te veo después de las 12 en Canal 26. Me causó gracia el suscríbanse, guachos. Dice Emma Gun. Pero de verdad, suscríbanse, loco. Ayúdennos. Bebana Radio es una radio independiente. Es una radio autogestionada. Somos una radio totalmente independiente. Acá no hay publicidad detrás, ni privada, ni pública. Lo hacemos a pulmón. Si te gusta el programa, ayudanos. Si te gusta el programa, suscríbete. Escuchar la radio es gratis y siempre va a ser gratis. Escuchar la trasnoche paranormal es gratis y siempre va a ser gratis. Pero cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave por mail que te permite descargarte los programas, escucharnos en cualquier horario, on demand, como el Netflix de la radio. ¿Entendés? Cuando te suscribís, recibís una clave que podés entrar a BebanaRadio.com, descargarte el programa en cualquier horario, suscribiéndote, podés escucharnos, reiniciar el programa, hacer maratón de trasnoche paranormal, todo. Coleccionar los programas para siempre, suscribiéndote a Bebana Radio y ayudándonos con tu aporte a sostener la radio. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta suscribirse? 150 pesos por mes. 150 pesos por mes. Ahí te podés suscribir ahora. 150 pesos por mes. Podés suscribirte con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil. Te podés suscribir con tarjeta Wallah, con transferencia bancaria. Podés suscribirte si vivís en otro país con PayPal, con Western Union, con Moregiros. Tenés todas las opciones para suscribirte a Bebana Radio. ¿Ok? ¿Te suscribís ahora? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí te suscribís ahora en vivo en esa web. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no, enviame un texto. Mira, si estás en Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, mandame un inbox. Héctor, pasame el link para suscribirme. Pásame un inbox por arroba Héctor Locutor, ok. Mi Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok. Si me seguís en Twitter, en arroba Héctor Locutor, mandame un DM, mensaje privado. En arroba Héctor Locutor. Héctor, quiero suscribirme a Bebana. Dale guachito, dale guachita. Mandame el DM por Twitter. En arroba Héctor Locutor, quiero suscribirme. Te respondo por ahí. Y si no, mandame un texto por WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Suscribite por WhatsApp, mandame ahora un texto. Héctor, quiero suscribirme a Bebana. 11-27-84-107-3. Espero tu texto por WhatsApp. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, genial la vida. Me reporto desde Sarandía, Avellaneda. Hola, mi nombre es Pablo. Hola, Pablito. Un gran abrazo a vos, a May. Y un saludo para mi hermana Aldana, que seguro está escuchando. Saludos. No sean caretas. Cómperense un rico postrecito, mucho gusto. Es verdad. Y quédense hasta las 12, porque hoy en Bebana no se duerme. Me encantó. Uy, hola. ¿Cómo andás, mi genio? Mi genio, mi genio. Aquí estamos como todas las noches, esperando la trasnoche para normal. Acá estamos, así que te aguantan como siempre. Siempre, Héctor. Y fuerza. Fuerza. Siempre te vamos a bancar. Y bueno, vamos a estar acá. Fuerza con tu viejo. Tu viejo siempre va a estar contento por lo que haces. Tu viejo lo vas a poder tener siempre en tu corazón. Y no te enojes, Héctor. No te enojes cuando te decimos que estás con corbato y todo, de chofer. Sabes que te jodemos, Héctor. Sabes que te estamos jodiendo. Siempre puede ir una mala leche, pero nosotros te jodemos, Héctor. No te calientes. No te calientes. No te calientes. Y empieza con la trasnoche. Mi genio, mi genio, mi genio. Suscríbete. Suscríbanse, guachos. Suscríbanse, guachos. Dale, son 150 más nomás. Suscríbanse a Bebana. Dale, aporta. Aporta para que la radio continúe. Para siempre, loco. Dale. Para siempre. No seas rata. No seas un ratón. No seas ratón. Suscríbete, dale, guacho. Dale, suscríbete. Suscríbanse. Dale, empezó con la trasnoche. Dale, que estamos con todo. Dale, empezá que estamos con... Bueno, bueno, bueno. Calmate, guacho. Saludos, Héctor. Estaba de Florencio Varela. ¿Te ha gustado, Vito? Y escuela. La concha de tu madre. Sí, señor. Estamos en vivo. 9 y 20 de la noche. Chicos, esto es completamente en vivo. Lo que me está pasando ahora es que con el tema de que de acá hago la radio. Voy a Canal 26 después. Termino a las 3 de la mañana en vivo. Llego a mi casa. Esto hasta que me acuesto se me hace en las 5 de la mañana. Y después me levanto temprano. Más o menos. Hoy me levanté al mediodía. Lo que me está pasando es que la tengo más grande. Sí, vos sabés que la tengo más gruesa. Desde que me estoy acostando más tarde, vos sabés que me levanto y... La tengo más gruesa. ¿En serio? La voz. La voz, claro, obviamente. El otro no. Pero la voz, la tengo más gruesa. No sé si se dan cuenta ustedes. Escuchen, escuchen, escuchen. Tranquilamente podría ya empezar con la historia central. Mirá. Porque tengo la voz. Saca todo. Tengo la voz. Mucho más gruesa. Sin ningún esfuerzo. Hablo así. Tengo esta voz. Todo el tiempo. Aspen. 102.3. Tengo voz de Aspen. Tengo la voz de Aspen. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Se dieron cuenta. Bueno, es un chiste. Pero la verdad la tengo más gruesa. En serio. Estamos en vivo, chicos. Numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Ahí estamos en vivo. Numeral tu noche paranormal. Hola, querida Jethem Kroloa. Presente como siempre. Una linda noche. Desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Numeral tu noche paranormal. Hola, Betty Lu 60. Hola, Alejandra. Hola, Ale 99. Hola, Nanda 6F. Esa voz se enamora. Dice Yasmín Poce. Hola, Rox. Hola, ¿cómo andan? Fernández Walterian. Estamos conectados por todos lados. Ahí Marta Mespu. Hola, chicos. Éxito de Bebana. Dice una locura. Desde Santa Rosa, La Pampa. Todos conectados en vivo. Hola. Hola, Héctor. Estoy escuchando el programa. Bueno. Soy de acá, de San Juan. Y te juro que el ruido del segundo audio es exactamente el que he escuchado dos veces acá. No lo he vuelto a escuchar. Bueno. Hola, Héctor. Hola. Devolverle la camisa y la corbata a Robertito Funes. Boludo. Me están viendo en Instagram, en arrobahectorlocutorok. Me pueden ver en vivo. Ahí estoy muy lukeado ya porque de acá me voy al canal. O sea, no tengo mucho tiempo. Solo me agrego el saco nada más. Tengo la camisa, la corbata, los pantalones, los zapatos. Estoy maquillado, el pelo, todo. Todo listo para terminar. Llegar al canal, me pongo el saco y ahí salgo al aire con Carolina Haldeman. ¿Cuándo una fonoterapia en vivo? Bueno, suscríbanse para que podamos seguir generando secciones. Yo les mostré el otro día, hace un par de viernes. Hicimos dos viernes con Taza, con Trucel. Hicimos Fono. Digo, lo que pasa es que ciertamente a los chicos hay que pagarles. O sea, yo no les puedo pedir de favor que laburen. Y la verdad es que el presupuesto de Bebana no va para más. Necesitamos que se suscriba más gente. Suscríbanse, ayúdennos. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no, me mandás un texto por WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. ¿Quién habla en vivo? Hola. ¿Qué pasó, boludo? Fue eso, se cortó encima. Se le cortó. Qué raro todo. La gente está re locos. Che, voy a dejarles la misión bebanera de hoy. Como todas las noches. Ustedes saben que en lugar de ir mes a mes al Rappi Pago o al Pago Fácil. En lugar de ir mes a mes a hacer el pago. Pueden hacer un pago de 500 pesos que les incluye 5 meses. Septiembre incluido, ¿ok? 5 meses a 500 mangos es un link con súper descuento. 5 meses a 500 mangos. Y de paso nos ayudas un montón. Te lo voy a dejar fijado en mi cuenta en arroba Héctor Locutor. Voy ahora en vivo. Si quieren ir a Twitter, por favor, ayúdenme. En arroba Héctor Locutor les voy a dejar fijado un link. 5 meses a 500 mangos de la suscripción bebanera. Los que puedan, los que quieran. Darnos una mano para seguir al aire. Se los voy a dejar fijado ahora en mi cuenta de Twitter. Este es, para esta es la misión bebanera de hoy. 5 meses con súper descuento. En este link. Se los dejo ahí. Pegar. Tuitear. Van a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Lo dejo fijado ahora. Esto es en vivo. Fijar en mi perfil. Perfecto. Si vas a Twitter ahora en arroba Héctor Locutor, el primer tuit que te aparece tiene el link para que tengas el súper pago de 5 meses con descuento, ¿ok? Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Tuit fijado, arroba Héctor Locutor, tuit fijado. 5 meses, 500 pesos, súper descuento. Nos ayudas un montón para que Bebana siga viva, para que sigamos creciendo y para que puedan volver otras secciones, además de la trasnoche paranormal. ¿Ok? Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Ahí tenés el tuit fijado. Si no tenés Twitter, mandame un WhatsApp. Héctor, pasame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Recibo tu WhatsApp en vivo. Si vivís en otro país también te podés suscribir por PayPal, por Western Union, por More Heroes. Tenés opciones, no nos garques, loco. Si estás en otro país, ayudanos. Así de fácil. Manda un WhatsApp. Más 54 9 11 27 84 107 3. Más 54 9 11 27 84 107 3. Una vuelta más por Twitter. Hola, Nora. Hola, Sandrita. Miriam Arcerito, Fabricio Ávila. Hoy está muy paranormal la Bebana Radio con Héctor y May. Numeral tu noche paranormal. Estoy en Twitter ahora. Numeral tu noche paranormal. José Luis D'Amico. Hola, Nahue. Para voz gruesa no hay como la mía, Héctor. Dice numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Red Smig. Héctor dijo que tiene la voz gruesa. Te queremos. Dice numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Héctor, me voy a acostar más temprano. Dice Rubén con Sol Accione. Bueno, después entonces, con obviamente la suscripción, podés escuchar el programa, podés descargártelo, podés on demand, escuchar cuando quieras la súper trasnoche paranormal. Estamos en vivo, ¿eh? 11 27 84 107 3. Si estás ahí, 11 27 84 107 3. Por teléfono. Hola. Hola, Chico. Sí, ¿quién habla? Soy Mateo. Hola, Mateo. ¿Qué onda, loco? Todo tranquilo. Bien, ¿vos? Bien, no, tranquilo. Recién terminamos de comer. ¿Qué comieron? Yo comí empana de pollo. Empana de pollo. Bueno, ¿cuál es el gol que vas a meter hoy con esta comunicación? El remate de la charla. ¿Cuál es la bomba que me querés contar, Mateo? ¿Bomba? Sí. Bueno, bomba. Lo pidió. Estamos en vivo. 9 y 26, chicos. 9 de la noche, 26 minutos. 13 grados la temperatura. Está bajando la temperatura. Hace frío, ¿eh? 13 grados, 9 en la ciudad de Buenos Aires. Esto es en vivo. Doy una vuelta por las repetidoras, ¿eh? Doy una vuelta por las repetidoras del interior. A ver qué dicen en vivo. Retransmitiendo el programa. En vivo en todo el país, loco, estamos, ¿eh? Sí, señor, por toda la Argentina, al aire la trasnoche. Hola. Buenas noches. Como siempre, en el oeste de Buenos Aires, en La Matanza, 91. Vamos, La Matanza. En radio, retransmitiendo. Trasnoche, paranormal. Vamos, trasnoche. Abrazo. Héctor, querido, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas night. Arrancó temporada joguineta. Sí. Así que estamos sacando la joguineta de las bolsas de nylon y, mientras tanto, escuchando trasnoche paranormal porque, bueno, en la ciudad de Mercedes, sabés que por Complejo Dance estamos en vivo y Mercedes no duerme. Claro, querido, no duerme la Argentina con nosotros sola en vivo. Héctor, acá desde Concordia, escuchando siempre como todas las noches. Vamos, loco, qué buena onda. Suscríbanse, ayúdennos. www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir. O si no, mandame un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Luquitas Riff, está en Twitter, numeral Tu Noche Paranormal, Leviatán. Estás para una radio de rock, Héctor. ¿Se acuerdan de la voz de Nagi en Rock and Pop? Rock and Pop, donde el rock vive. Algo así era, ¿eh? Estamos en vivo, Majoit. Me sale muy bien Pergolini. No, no, todo bien, no, caiga quien caiga. La imagen no es nada, la sede es todo. Me sale muy bien Pergolini, ¿eh? Galatatú también está presente. Hola, Sandrita, querida, numeral Tu Noche Paranormal, numeral Tu Noche Paranormal. Héctor, estoy en un campo, dice, me persigue el pomberito. Ponele vidas, Mateo, dice, lo están rebardeando, pobre. Maxi Alarcón, hola, Héctor, buenas noches, reportándome desde Glew, como cada night, numeral Tu Noche Paranormal. Héctor, cuando salís del canal hasta tu casa, te congelás hasta los dientes, ¿no? Más o menos, igual al toque me subo al auto y llego al toque, ¿no? No es que paso mucho frío, pero sí está fresca la madrugada, ¿eh? ¿Quién más se suma? Por ahí también está en vivo Belu Rizos. Hola, Belu, querida, numeral Tu Noche Paranormal, numeral Tu Noche Paranormal. Todos en vivo y todos conectados. Arránca la trasnoche, chicos, ¿eh? Arranca o no arranca, pero antes quiero contarles algo. El 22 de mayo empieza el curso online de locución que yo voy a dictar. Dura un cuatrimestre, ¿ok? Puede cursar cualquier persona. No hace falta que tengas experiencia. Podés cursar desde cualquier lugar del mundo, porque es un curso online. Podés cursar a través de la computadora, con un auricular, con micrófono y webcam. Podés cursar a través de la notebook, podés cursar con una tablet, podés cursar con un teléfono celular también. Con tu celu podés cursar. Dura dos horas cada clase. Todos los viernes, durante cuatro meses, empezando el viernes 22 de mayo. Curso abierto para todo público. ¿Tenés experiencia? Genial. ¿No tenés experiencia? Genial también. ¿Te gustaría estudiar locución? ¿Tenés pensado dar el examen de ingreso? Bueno, es fundamental. ¿Te gustaría hacer radio? ¿Armar tu propio podcast? Es fundamental también. ¿Te gusta la comunicación? ¿Sos docente y querés implementar nuevas técnicas para no gastar tu voz? Te va a servir. ¿Te gustaría sumar herramientas de oratoria? Te va a servir. ¿Te gustaría perder el miedo a hablar en público? Es para vos. Todo esto en el curso online de locución que voy a dictar a partir del viernes 22 de mayo. ¿Bien? Si me bancan un segundo, voy a cortar el vivo de Instagram y voy a contarles de nuevo esto para que quede como historia. Ya vuelvo a Instagram. Les corto el vivo. Perdón, esto es en vivo. Pero quiero hacer una historia ya que estoy muy fachero vestido para que todos los que vean la historia se copen con el curso. Y ya después no tengo que estar pensando de nuevo o decírselos a los amigos de Instagram. Ayúdenme, bánquenme un segundo. Esto es en vivo. Para que voy a abrir una historia. Completamente en vivo. Ahí voy. Voy para Instagram, ¿ok? Pará, ¿eh? Pará que le pongo el filtro. Ahí voy. Bien, voy para Instagram. Voy para historia de Instagram, ¿ok? Bánquenme, chicos, ¿eh? Ahí voy. Bueno, se viene el curso online de locución y podcast. Escuchen bien. Es para vos que ya estás estudiando locución, que te gustaría estudiar locución, que querés rendir el examen de ingreso al ICER, es fundamental para vos. Querés hacer radio, te gustaría tener tu propio podcast, adquirir herramientas, sos docente, querés tener buen manejo de la voz, manejo de la oratoria, poder hablar en público. No hay ningún requisito que te deje afuera, ni de edad, ni de estudios, ni de nada. ¿Te gusta la locución? Este curso es para vos, es online. Podés cursar desde cualquier lugar del argentino o del mundo, con una compu, una tablet, un iPad o un teléfono celular. Querés inscribirte, quedan las últimas vacantes, ¿ok? Es en vivo el curso, interactuamos con vos. Yo interactúo con vos. Si te querés inscribir, deslizá para arriba y mandame un mensaje al WhatsApp. Deslizá para arriba, por favor, te espero. Ven, perdón, pero lo deslizá para arriba es para Instagram, ¿eh? Dame un segundo. Esto es en vivo. Que saludo a todos los amigos. Y ya empieza el programa, loco, ¿eh? Si se quieren inscribir, por favor, ¿eh? 11-27-84-107-3. Los que quieran inscribirse al curso, me mandan un WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Les respondo por ahí, por el WhatsApp de Bebana. 11-27-84-107-3. Los estoy esperando en vivo, ¿eh? 11-27-84-107-3. Volví a Instagram. Volví para empezar el programa, loco, ¿eh? Estamos en vivo. Y arranca o no arranca. Siempre arranca la trasnoche. Ya saben, si quieren suscribirse, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. O me mandan un inbox por cualquiera de mis redes sociales. Por Twitter, en arroba Héctor Locutor. Por Instagram, en arroba Héctor Locutor. Ok, me mandan un inbox. Yo les respondo a todo el mundo. Se suben a esta locura. Última vuelta a Twittera. Y abrimos el programa. Se suma también por ahí, querido Chevia Lank. Hola, escuchando de San Luis Merlo. Hoy hay trasnoche. Hola, José Luis Héctor. Presente después de mucho tiempo. Te vuelvo a escribir. Numeral, tu noche paranormal. María Dolores Vázquez. Rodrigo Nicolás. Hola, Gloria Lichi. Numeral, tu noche paranormal. Rodrigo también presente. Otro Rodrigo. Todos conectados en vivo en Twitter. Numeral, tu noche paranormal. Numeral, tu noche paranormal. Emma Kanzuga. Te salió igual lo del rock vive, dice Héctor. Numeral, tu noche paranormal. Ahogada de razón. Amé esa imitación. Numeral, tu noche paranormal. Hola, Eli. Buenas noches a toda la banda bebanera. Numeral, tu noche paranormal. Dicho todo esto, basta de boludeces. Señoras y señores, a partir de este momento, la noche es super paranormal. Con Alexis, dice... La noche night. Dale, guache. Con esto vos sí. Soy yo. De 21 a 0. Sí. Que me van a varios. Dale que empieza, dale, 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 dale. Dale que arranca. El mejor número uno de todas más. Esta parte no la entiendo. Quiero decirte, Héctor. La noche night. Héctor Rossi. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. May Martorelli. El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. No somos noches. Nada más vacas. Nada más vacas. Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches. Esto es... Esto es... La noche night. Un saludo para Héctor acá con mi hijo, mi mujer, escuchando las historias de... Esta... Hola a todos. Hola a todas. Bienvenidos. Nueve de la noche, 48 minutos. Una vez más. Vamos a abrir juntos este portal al mundo sobrenatural. Vamos a abrir este portal al mundo del misterio, de los enigmas, del terror, de lo místico, de lo oculto, de lo que existe aunque no lo veamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Héctor Rossi y esto es Trasnoche Paranormal. Y hoy usamos en Twitter numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Más que nunca, hoy, última noche en vivo de la semana, quiero verte, quiero que te reportes, quiero leerte en Twitter. Numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Reportate en vivo. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Dónde estás ahora? Numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Ahí te veo en vivo. Si querés, reportate con un video por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Héctor, acá estamos, escuchándote con la familia, en el laburo, solos, solas. Mándame tu video. 11 27 84 107 3. Si querés enviar un audio, relatando tu experiencia, el número es el mismo. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Para los oyentes del futuro, si vos estás escuchando este programa otro día, hoy es 7 de mayo, 9 y 50 de la noche. Pero si vos estás escuchándonos en YouTube, si estás en YouTube, toca la campanita, suscríbete a mi canal, Héctor Locutor. Dejame un comentario, dale un like a este video. Y contame, ¿qué fecha es? Hola Héctor, yo estoy escuchando el programa del 7 de mayo, pero hoy es 10 de octubre. Bueno, envíame igual un video al 11 27 84 107 3. Porque el WhatsApp va a estar abierto cuando vos nos escuches. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hoy hay un programa muy fuerte. Hoy, en vivo, los inspectores paranormales. Y vamos a analizar una sesión de Spirit Box en vivo. Los inspectores paranormales que nos van a contar qué pasó desde la última vez que hablamos. ¿Recuerdan? El hijo de Nahuel, Ciro, que veía a un chico fantasma. Que todo estaba relacionado a la cámara de visión nocturna. ¿Qué pasó? Bueno, hay novedades. En unos minutos vamos a hablar en vivo con él. Pero además, hoy hay Historia Central Retro. Siempre se los digo. Los lunes y miércoles son los días de historias estreno. Pero hoy, hay Historia Central Retro. Y la historia de hoy se titula Caminantes. Hoy, Historia Central Retro. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra Super Historia Central Retro. En Twitter, numeral tu noche paranormal. Numeral tu noche paranormal. Hola, Lina Márquez, Abel Diego, Omar Velásquez, Rodrigo Nicolás, Lauren. Saludos Héctor, saludos a Mario y Cristian. Todos los que están haciendo el aguante. Si quieren suscribirse, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Es muy importante que si podés, te suscribas para ayudarnos a seguir al aire. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no, enviame un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme. Con lo que puedas. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida al último día en vivo de la semana. Sí. Bueno, no sé por qué festejamos y igual trabajamos todo el fin de semana. Bueno, pero ya mañana descansamos de la trasnoche, que también, aunque la gente nos extraña, nos gusta también tener un día, una noche, sin salir al aire. Yo voy a ser intratable, yo voy mañana al canal también, pero ya no tener que hacer el programa nos da un descanso a la tarde también, ¿no? Sí, por supuesto. Se suspende la preproducción por un día, por lo menos. Bueno, y hoy hablando de preproducción, vamos a hablar de un libro. Vamos a hablar de un libro. Sabemos que les gusta que les recomendemos libros de la temática y, por sobre todas las cosas, les gusta que les leamos los libros. ¿Sabés quién recomendó este libro? ¿Quién? Hernán Bogo, que es mi odontólogo. Sí. ¿Tenés un minuto para escuchar algo como prólogo de lo que vos vas a contar hoy? Dale, cómo no. Porque, escuchando el programa, Hernán Bogo mandó este audio y recomendó este libro. Escuchen. Escúchame, ¿ese es un libro? Es una tipa, investigar en internet, vas a ver. Es una tanatología, se llama. Es los que estudian la experiencia cercana a la muerte. Te lo resumo. Se juntó con un cura y juntaron 20.000 casos de gente que volvió más allá, cuando se murieron clínicamente y volvieron. Y todos relataban lo mismo. En mayor o menor medida todos relataban lo mismo. Y no solamente eso, sino que hizo un estadío de los pasos que hay hasta la luz. No hay más nada. Primero te elevás. Y todas las dolencias físicas te desaparecen mientras estás elevado. Cuando volvés, te vuelven las dolencias físicas. Si no tenés una pierna, cuando estás arriba tenés una pierna. Y después apareces, te van a reconocer, te va a buscar algún familiar, pariente o amigo o conocido. Y si no tenés ninguno, una persona desconocida que todo el mundo cree que es el ángel de la guarda. Y después, más allá de eso, después apareces como por un túnel en donde pasa toda tu vida, como en una imagen rápida, y ahí sí hay variaciones dependiendo de la cultura de cada uno. Y por último, la luz. No hay una sola, no hay un solo relato de nadie que haya pasado más allá de la luz. Es decir, como que los recuerdos estos, después de estar muerto clínicamente, desaparecen cuando pasas la luz. No hay nada. Así que, fíjate, fíjate, buscálo en internet porque está bueno y te va a servir para el programa. Es una mina recontra conocida, ¿eh? Murió hace ya varios años, es suiza. Después se radicó en Estados Unidos. Al principio la boludeaban y después tuvo no sé cuántos títulos honoris causa, como 19. Una mina grosa fue al final. Así que, por ahí te sirve. Bueno, y feliz día. Sí, ella se llama Elizabeth Kubler-Ross, efectivamente, es de Suiza. Y el libro se llama La Muerte, dos puntos. Un amanecer. Así se titula el libro del que vamos a hablar hoy, en un ratito, cuando nos metamos de lleno en el tema. Les voy a contar un poco sobre esta doctora. Algo que decía Hernán, que tiene razón, a muchos les pasa, a muchos científicos o a muchos que se animan a proponer una teoría diferente o que va contra lo establecido en ese momento, a muchos se les ríen. Le ha pasado a Freud, le ha pasado a Einstein, le ha pasado a todos los que después, con el tiempo, pudieron, no sé si pudieron llegar a disfrutar de los alcances que ha tenido su teoría, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablarte de esta mujer, vamos a hablarte de las experiencias y vamos a contarte, leyéndote textual del libro, las tres etapas en las que ella describe a la muerte. En un ratito, nada más, nos metemos de lleno en este libro, que te lo podés descargar en internet, lo podés buscar. La Muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, como decimos siempre, mago blanco, es escritor, es conferencista. Y en esta super noche de jueves, en la que usamos numeral tu noche paranormal, numeral tu noche paranormal, le vamos a abrir la puerta a él, que va a seguir respondiendo consultas en vivo y en tiempo real. Él que es el maestro Antonio Laceras. Hola, Antonio querido, buen jueves. Muy buen jueves, muy buenas noches, bueno, y muy contento de estar acá, pudiendo responder las consultas, preguntas, enigmas de nuestros escuchas. Es una alegría este ida y vuelta, me parece que nos hace bien a todos. Excelente, que además, yo les cuento a todos los que están escuchando, las preguntas las podés hacer por WhatsApp, en audio, 11 27 84 173, 11 27 84 173. Pero también por Twitter, numeral tu noche paranormal, hoy te leemos con ese hashtag, numeral tu noche paranormal. Y lo que yo estoy viendo, que vos me lo comentabas recién fuera del aire, también la cantidad de gente que te escribe directamente a vos hacerte consultas, ¿no, Antonio? Efectivamente, y algunas se pueden responder por el Twitter o por mensaje privado en Facebook, en Instagram, pero varias de estas requieren lo que hacemos acá, que es una explicación que a veces dura unos minutos. Entonces yo prefiero esas ir contestándolas acá en el programa. Bien, bueno, vamos a abrir la puerta en este jueves a las primeras preguntas que llegan al WhatsApp, 11 27 84 173, 11 27 84 173. Pero la primera te la voy a hacer yo ya para esta venta y en un rato cuando volvemos ya nos metemos con la gente. El otro día hicimos un Instagram vivo con Antonio y hubo una pregunta que parecía simple pero que estuvo muy buena porque muy poca gente la hace, aunque escucha que Antonio hace diferencia entre el fenómeno parapsicológico y el fenómeno esotérico o paranormal, ¿no? Digo, digo, ¿hay una diferencia entre estos dos mundos aunque a veces se tocan, Antonio? En realidad son tres. A ver. Pero lo que es lo parapsicológico, ¿qué es lo esotérico y qué es lo espiritual? Bien. Porque esos tres temas, advierto muchas veces en los mensajes, las preguntas, que hay como que es difícil precisar. Entonces yo decía ahí en nuestro Instagram, primero la definición de parapsicología. Parapsicología es esa ciencia humanística que estudia la percepción fuera de los cinco sentidos. O sea, clarividencia, telepatía y precognición. Y la acción exterior sin intervención de la fuerza muscular. O sea, movimiento de objetos, psiquinesis, fantasmogenesis, psiquinesis espontánea recurrente, lo que se suele llamar poltergeist. Ese es el estudio de la parapsicología. Pero, como por ejemplo en el caso de los fenómenos extrasensoriales tenemos la precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser inferido, deducido ni razonado. Esto está muy vinculado con el tema de las mancias, de las adivinaciones, de tarot, de la astrología. Entonces, el parapsicólogo estudia qué fenómeno es el que se da en un acto de adivinación, en un acto mántico. Pero no necesariamente el parapsicólogo es un tarotista, un adivino. Eso sí lo es el esoterista. El esoterista es el que utiliza técnicas que no están dentro del ámbito de las que usa la tecnología ni la ciencia. Por eso se llama esotérico. Esotérico es lo interno. Y finalmente, la espiritualidad, que yo señalaba en nuestro diálogo en Instagram, que no asociemos espiritualidad con religión, culto o creencia. Esta es una confusión que suele existir, pero no es así. La espiritualidad es algo que tiene que ver con la situación de cada persona en sí misma. No necesariamente tiene que ver con la práctica de un culto, de una creencia, de una religión. Y decíamos, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad es ese camino, esa comunicación que tenemos cada uno de los humanos, pero que hay que buscarla para poder conocer cuál es el rol y función que nos cabe a cada uno en la gran arquitectura universal. Por eso te encontrás con tanta gente, te encontrabas a fin del siglo XX, ahora más, que cuando son honestos te dicen, sí, sí, a mí esto de vivir me gusta, pero la verdad no sé qué es la vida, no sé para qué estoy vivo, no sé cuál es el sentido de mi vida. Es lógico, porque encontrar ese camino que es la espiritualidad lleva tiempo, dedicación, reflexión, meditación, y son cosas que hasta que empezó la cuarentena no eran muy frecuentes. Claro, es cierto, y el pie este de la introspección en este tiempo que estamos viviendo y que seguimos viviendo, y uno no sabe hasta cuándo, pero ya creo que se van aquietando las aguas del nerviosismo de los primeros días de la cuarentena. Más allá de que siempre hay que hacer la diferencia entre aquellas personas que por un tema económico se ponen nerviosos, preocupan el hecho de no poder tener ingresos, el otro ítem, el que tenía que ver con nuestra propia calma mental, creo que mucha gente está haciendo este despertar. Por lo menos es lo que veo en mi vida cotidiana, en la gente con la que hablo del tema, la desesperación de sentirse encerrados al principio, creo que hoy se mitigó bastante con esto de encontrarse con uno mismo y de abrir para adentro las puertas, ¿no, Antonio? Claro, lo que pasa es que venimos de una sociedad, de una cultura, la segunda mitad del siglo XX, lo que va al siglo XXI, que nos alejó del encuentro con uno mismo. Acá en el programa lo venimos hablando desde hace dos años. ¿Cuántas veces hemos insistido en que era necesario todos los días darse tiempo para uno mismo, para reflexionar, para hacer una introspección, para poder encontrar esas respuestas a esas preguntas, respuestas que solo están dentro de uno, que no vienen de afuera? Bueno, todo eso, ahora la situación, la obligación de pasar mucho tiempo en el hogar, en la casa, en el lugar que a uno le toca pasar la cuarentena, bueno, nos dio tiempo para con nosotros mismos. A algunas de esas personas les ha pasado como vos estás diciendo. Han visto una luz que antes no veían, dijeron, pero qué interesante que es esto, voy a seguir explorando. Muchos otros se asustan al encontrarse consigo mismos. Muchos se asustan. Por eso los nervios, por eso, ojalá todo el problema fuera económico, porque antes o después se resuelve. Pero el no encuentro con uno mismo no se resuelve antes o después, ¿eh? Alguna vez tenés que dedicarte tiempo a encontrarte vos, o seguir siendo un frustrado, un angustiado, un ansioso, un deprimido. Ojo, esto es muy delicado. Estamos en vivo y es Antonio Las Heras. Usamos numeral Tu Noche Paranormal. Numeral Tu Noche Paranormal. Vamos a hacer una cosa, en unos minutos volvemos. ¿Qué te parece, Antonio? Pero te voy a invitar... Me parece excelente, me quedo escuchando el programa con toda atención. Y dame las redes porque ya te quieren empezar a escribir. Pero para comunicarse conmigo, con todo gusto. En Twitter, arroba Las Heras Antonio. Arroba Las Heras Antonio. En Instagram, a Las Heras 1. A Las Heras con el número 1 al final. Facebook, mi página en Facebook es Antonio Las Heras. Y mi página web, donde están mis trabajos, mis estudios, mis investigaciones, van a encontrar mucho de lo que estamos hablando acá, es antoniolasheras.com. Señoras y señores, en minutos volvemos con el maestro Antonio Las Heras. Un abrazo, Antonio. Abrazote, pero me quedo que escuchando. Sí, señor. Se queda y te quedas vos también. Estamos en vivo. Hoy es jueves, hasta las 12 de la noche en vivo. Después, dos opciones. El bonus para quedarte en Bebana o la trasnoche 26 para seguirla en la tele. Pero hasta las 12, trasnoche, paranormal. Esta noche, no se duerme. Hoy, la noche night es... Noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Mandanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. ¿Cómo estás? Escuchando el programa de anoche en el que hablabas de tu papá y de las señales. Me hizo acordar a mi mamá, que siempre me manda señales, como diciendo, acá estoy. Hoy, un ejemplo tonto, en el club hacían un sorteo con mil números y te daban a cada socio 10 rifas para vender. Bueno, a mí me tocó del 40 al 50. Y el premio, yo lo quería ganar a toda costa porque a mí me gustaba, era interesante. Y me acuerdo que mi hermana me dice, comprá el 46. Lo resto vendelos, pero quedate con el 46, que es la edad que tenía mamá. Bueno, dale. Lo compro yo, llega el día del sorteo, ¿y qué número sale? El 46. Así que, yo creo que nuestros seres queridos siempre nos están enviando señales. A veces no las queremos ver, pero ellos siempre están. Hola Héctor, habla Silvina de Loma de Zamora. Me parece que, por el tema del pacto con el diablo, me parece que Chespirito hizo uno. Las 10 de la noche, 9 minutos, en todo el país, estamos completamente en vivo. Si querés salir al aire, vivo al 11. 2784, 1073. Si querés contarme tu historia en un audio de WhatsApp, es ahora el momento. 11, 27, 84, 1073. En Twitter usamos, numeral, tu noche paranormal. Numeral, tu noche paranormal. Daniel, presente, dice, aguante el maestro, las eras. Numeral, tu noche paranormal. Alina Márquez, también está Diego. En Twitter, Lady Huesos, numeral, tu noche paranormal. Alendo Blue, Rodrigo Nicolás. Dani DeLong, numeral, tu noche paranormal. Ania, se suma también, Redesmig. Silvina Núñez, numeral, tu noche paranormal. Rodrigo Nicolás, Lulupepa88, Charbelita, presente desde Tucumán, desde las 9, pero no tenía buena señal. Dice, numeral, tu noche paranormal. Le mando un abrazo a Miriam Arcerito, la jefa de la banda. Le mando un abrazo a tantos amigos históricos de la trasnoche, que siempre están presentes. Un beso grande a Luz Chipi, a sus niñas, un beso grande a Alejandro Biocchi, a Loli. No nos olvidamos, eh, de ustedes. Un abrazo grande al gordo David Porres. Aquellos que están desde el principio. Ellos también son la columna vertebral de este programa. La trasnoche paranormal. Hoy hay historia central retro. Y este es un adelanto. Esta es la historia real de Caminantes. La palabra se puso de moda con la serie de The Walking Dead. Pero lo que muy poca gente sabe, es que Robert Kirkman, el creador del cómic y de la serie, vivió episodios cuando era niño, en Kentucky, viviendo a pocas cuadras del cementerio municipal. De hecho, es algo que ocurre en todo el mundo. En todos los cementerios del mundo. El terror más grande de todos. Muertos saliendo del cementerio. Pero no es como en las películas. Los films de la década del 80, como El regreso de los muertos vivos, muestran a cadáveres que escarban la tierra del lado de adentro y emergen del suelo, saliendo de sus tumbas. O como en el video thriller, donde personas fallecidas con un claro deterioro, incluso con un avanzado estado de putrefacción, caminan por entre los senderos de un cementerio. Pero lo que es cierto, es que hay algo en común, en todas estas historias de ficción. Todos muestran a los muertos, como caminantes. Y esos son, eso es real. Cementerio de Chacarita, agosto de 1985. Era domingo, y aunque todavía era de día, alrededor de las cinco y media de la tarde, ese invierno fue uno de los más crudos. Yo tenía ocho años. No sabía muy bien qué hacía ahí. Mi abuela había muerto hacía un año, y el ritual de todos los domingos era acompañar a mi papá a llevarle flores a la abuela. Pero para serles sinceros, mi papá no me dejaba llegar a la tumba. Me compraba unos pirulines o copos de nieve que vendían en la plaza que está a una cuadra. Y me dejaba estar sentado en uno de los bancos internos que tenía el cementerio en esa época. Vos te quedás acá. Papá ahora viene, me decía. Recuerdo como si fuera hoy. Y les vuelvo a decir que era de día, porque es un dato fundamental. De chico yo no era justamente uno de esos niños con gran fantasía o imaginación. Más bien era un chico aburrido. Estaba sentado en el banco, con las piernas cruzadas, sentado como si estuviera meditando. Comía el final del copo de nieve mirando una fila de cruces. Algunas eran más lindas que otras. Cuando de repente, pude observar como una de las cruces se movía. Pero se movía mucho. Parecía un péndulo. Bajé del banco y empecé a caminar en dirección a esa tumba. La cruz se seguía moviendo. A decir verdad, el ambiente no parecía terrorífico, sino de paz. Solo se escuchaban pájaros cantando, pero el movimiento de la cruz le daba el toque misterioso. Cuando llegué a estar parado frente a esa cruz, dejó de moverse. Fue en ese momento en el que alguien me empujó y caí de cara a la tierra. Que recuerdo, estaba mojada y fresca, hundiendo mi cara sobre la tumba. Me dio asco y miedo. Quería pararme y las manos se me hundían en la tierra. Me di vuelta y pude ver a un hombre anciano, con boina, camisa negra y pantalón negro, pero que no tenía pies. Estaban las botamangas del pantalón flotando en el aire. El rostro del hombre era terrorífico. De tan flaco, se notaba su cráneo y la piel encima. Me miró y me dijo, Gracias por ser el puente. Y se desvaneció, desapareció. De más está decirles que me paré y corrí a los gritos llamando a mi papá que me retó al verme todo sucio y no me creyó nada de lo que le conté. Sin embargo, desde ese día y hasta... ¡Sólo un adelanto! ¡Sólo un adelanto! Sí, guachitos. De la historia central retro, eso fue ¡Sólo un adelanto! En un rato la historia completa, diez y cuarto de la noche, estamos en vivo. ¿Qué te pareció el adelanto numeral? Tu noche paranormal numeral. Tu noche paranormal. ¿Qué te pareció hasta acá el adelanto? Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! ¡Qué cagazo, chicos! Un beso grande a Dani, el taxista premium de Bebana, en el Día del Taxista, y a todos los taxistas, obviamente, pero a Dani también, que lo tenemos en el corazón. Un beso grande también a todos, a Meche Moon, otra de las fundadoras, al Colo, a China Chunita, que sé que están ahí siempre del otro lado en Canal 26. Y bueno, si me olvido de alguien, por favor, hágamelo saber. Numeral, tu noche paranormal. Numeral, tu noche paranormal. El programa de hoy tiene muchos segmentos y uno, el que vamos a vivir en minutos nada más, con Nahuel, de los inspectores paranormales. Tiene que ver con una sesión de Spirit Box. Un adelanto de eso. Escuchen. En un rato, la sesión completa que hizo un oyente con la Spirit Box, tratando de conectarse con el más allá. La vamos a escuchar completa y la vamos a analizar con Nahuel, de los inspectores paranormales. Además, contesta a todas tus preguntas. El maestro, Antonio Laceras, 11-27-84-107-3. Manda tu audio. Envía tu pregunta. 11-27-84-107-3. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Buenas noches, amigos. Desde la cocina de mi casa. La noche night. Hace mucho, mucho, mucho que te escucho, suscrita desde el día 1. Nos encanta la radio. La noche night. Y la noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Esta noche no se duerme. Hoy, La noche night es Noche Paranormal Con Héctor Rossi y May Martorelli Noche Paranormal Mandanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Mi nombre es Susana Soy de Varela y te quería contar la historia que me pasó cuando tenía aproximadamente entre 17 y 18 años no recuerdo bien bien exacto los años pero bueno Yo iba a la secundaria en ese momento no sé no hubo clases por algo por desinfección o por algo similar y mi mamá iba todos los días a la casa de mi abuelita todos los días a la mañana a hacerle las compras porque vivía sola y bueno pasó lo siguiente yo la noche anterior como no tenía clases me acosté a dormir poco más tarde lo acostumbrado porque iba a la mañana yo y bueno y cuando me levanto más o menos tipo 9 de la mañana mi mami me dice querés gorda me dice querés ir a a la casa de la abuela vamos a la casa de la abuela ya que hoy no no tenés clases a la mañana le digo mira mamá le digo no le digo porque sabes que tuve un sueño muy feo le dije y le empecé a contar mi sueño bueno mi sueño consistía en que yo me veía me veía en el sueño como que era de noche estaba oscuro y que era como que yo veía como si fuera estaba viendo una película y bueno pasó lo siguiente yo veía que iba a un peugeot blanco con una pareja adentro pasando por la avenida te voy a decir la avenida para que tengas una idea esto mi abuela vivía en Pasco y Caguazú bueno de Pasco y Caguazú que es en la zona de de Atemperle aproximadamente a 10 cuadras de la avenida Pasco había una una onda nada de porque ahí pasaba el tren antiguamente había como estaba bajo la vía y estaba alta la avenida Caguazú bueno y mi abuela vivía frente a una homería y bueno como te iba comentando veo en el sueño que un auto un bollo 504 blanco y adentro del del auto iba una pareja una mujer rubia y un hombre el hombre no le vi muy bien la cara pero la mujer rubia le veía tenía un corte carré el pelo rubio teñido no era rubia natural bueno y que de repente se paran paran el auto frente a la a la homería y yo sentía como que un bebé lloraba en el mismo sueño sentía que el bebé lloraba lloraba un bebé y se levanta del auto y para ahí el auto y se levanta de 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 su asiento digamos y va hacia el baúl abre el baúl y yo siempre escuchaba al bebé pero se levanta abre el baúl y revolé una bolsa negra una bolsa negra a las vías nosotros decimos las vías siempre y yo escuchaba al bebé seguía escuchando al bebé yo vi que él revolió la bolsa negra pero no en el sueño ¿no? que no no se movía nada tiró la bolsa y siguieron viajes se subió al auto y siguió y yo le digo parece le contaba a mi mamá en el sueño que parecía que la mujer tiró un bebito bueno mi mamá ese día me dice ya que no venís conmigo me voy a ir en el colectivo así vengo más temprano porque si no si no íbamos caminando nos quedaba 10, 15 cuadras de mi casa y me voy en el colectivo como 10 y media 11 más o menos de la mañana mi vieja llega a la casa de mi abuela se baja frente a la casa de mi abuela tenía que bajar las escaleritas que había una escalinata porque era muy alto como te decía la avenida estaba muy alto y cuando bajó del colectivo baja del colectivo mi mamá se encuentra con la policía con los bomberos todos cercados bueno y efectivamente habían tirado un bebé yo no quise ir ese día porque no sé yo tenía presentimiento un bebito en una bolsa estaba muerto y bueno esa es mi historia como tantas otras cuando era adolescente siempre me pasaban cosas así que podía podía ver cosas que pasaban o que iban a pasar bueno esta es una de las tantas gracias por compartir mi historia y esta noche te voy a estar escuchando gracias mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola héctor hola may espero que este sea el whatsapp de la radio bueno sí porque tu mensaje llegó les voy a contar algo sobre el tema de los pactos que hablaban ayer una vez una amiga me contó sobre un reconocido artista del país que hizo su pacto adentrándose en el impenetrable donde también llevó a sus familiares y sí son una familia muy próspera también te cuento que se han editado un montón de libros al respecto en la época de los todo por dos pesos se acuerdan se encontraban en esos negocios y tenías desde cómo hacer pactos hasta cómo invocar un alma en pena y poder hacerla visible era una saga de libros muy rara pero la verdad de muy fácil acceso me llamo soledad me dicen río hay mensajes también que llegan escritos vos podés mandar el tuyo 11 27 84 107 3 hoy vi una noticia de Venezuela sobre brujas paso a contarles dice eran dos chicas amigas de aproximadamente 14 años da la casualidad que las dos gustaban del mismo chico entonces una le hace una brujería a su amiga esto se supo porque la que hizo el embrujo lo confesó y contó cómo contó que le sacó una prenda ropa interior la enterró en un cementerio luego le dio de comer una especie de sopa a la que le puso tierra de cementerio y hueso humano perdón es el famoso jugo de tanga del que se habló hace algunos días en la televisión que se habló en broma pero acá lo están contando de verdad dice obviamente sin que la otra chica se diera cuenta de lo que estaba comiendo los vecinos contaban cómo se iba deteriorando y parecía que estaba poseída la llevaron a todos los médicos y nadie sabía qué tenía finalmente la chica murió esto lo vi hoy en una noticia que salió aquí en Venezuela bueno gracias a este amigo que desde Venezuela también nos escucha en internet en bebanaradio.com o en la app de Bebanaradio la diferencia con el otro embrujo del que hablaban en la tele hace pocos días era un hechizo de amor no de muerte claro pero fíjate vos cómo todo tiene que ver con prendas y con 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 flujos del cuerpo con este con saliva o con pelo y además con tierra de cementerio ¿no? se me puso la piel de gallina Héctor 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 ¿qué haces? ¿está bien? ¿cómo andás? mi genio mi genio ah bueno se coló estamos como todas las noches está bien pero no pero querido es el momento de contar historias por favor no me rompas el hola Héctor hola May soy Emanuel de San Juan y si efectivamente la historia de la tejedora es una historia que yo conozco desde chico tengo ya 35 años conozco la casa en este momento va desde que yo tengo uso de razón es una casa que está abandonada con un ambiente muy tétrico y realmente cuando uno pasa caminando por allí se siente algo una sensación muy extraña como de que no hay que estar allí yo no tuve la oportunidad de haberla visto pero sí conozco la casa conozco el lugar y conozco gente que vive cerca y bueno son testigos de los ruidos y alguna que otra gente ha visto la presencia de la tejedora mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 me encanta cuando nos mandan sus testimonios de las historias que contamos acá porque yo recuerdo que dije bueno todos los amigos que vivan por la zona que conozcan de la historia de la tejedora si la han visto si no la han visto así que muchas gracias por sus mensajes anímense a ser parte también del programa con audios 11 27 84 107 3 en twitter hoy usamos numeral tu noche paranormal si estás ahí numeral tu noche paranormal te podés reportar 140 caracteres una foto un video desde donde nos escuchás acordate que desde esta semana vamos hasta las 12 de la noche estamos en vivo hasta las 12 en punto de la noche después tenés el bonus hasta las 3 de la mañana y como siempre yo te invito a que me acompañes a partir de la medianoche en canal 26 hoy va a estar Cae cantando ay me encanta hoy Cae en vivo con nosotros cada vez mejor el programa sale vamos con todo me gusta soy muy fan los apoyo a los dos una dupla increíble en canal 26 muy fachero los dos disculpame que los diga la verdad una elegancia le le mirá le llevan glamour al canal 26 vamos todavía bueno hoy a las 12 de la noche ahí vamos a estar de nuevo y ahora ya está preparado el que es parte de los inspectores paranormales lo siguen en instagram arroba inspectores paranormales lo siguen en twitter arroba y guión bajo paranormales es Nahuel y está en vivo con nosotros hola Nahuel querido ¿cómo estás? buenas noches Héctor buenas noches a May buenas noches para todo como siempre bueno ¿cómo estás vos primero después de las últimas veces que hemos charlado donde la la posibilidad de vivir un fenómeno paranormal esto que vos siempre buscabas empezó a ocurrir en tu casa y con tu hijo porque esto lo vamos siguiendo como una novela ¿cuál es la novedad que pasó en estos últimos días? mira la realidad es que bueno como vieron todos parece que algo estaría pasando con nuestra cámara que es la cámara que llevamos a todas nuestras investigaciones porque desde el momento que yo me llevé la cámara nuevamente del departamento donde vivo con mi hijo no nos dijo más nada él dejó de ver digamos que ya no tiene ese miedo que tenía antes de estar en su habitación ni nada incluso yo me acuerdo cosas que capaz que en ese momento uno deja pasar por alto pero incluso él hasta para ir al baño te pedía que lo acompañes esas cosas y por suerte ahora no está sucediendo y sí como les cuento a todos siempre nosotros tenemos una señora que a mí me gusta decir que es nuestra brujita que va a tener respuestas con respecto a eso que ella nos va a ver qué puede llegar a hacer si hay algo realmente ligado a esa cámara y bueno si fue algo que pudo haber visto Ciro en ese momento porque lo que hay que explicarle quizás a quienes se perdieron los programas anteriores es que vos con tu cámara esa cámara de visión nocturna es la que usás para todas las investigaciones los recorridos las exploraciones esa cámara estuvo en un montón de lugares en el que hubo muertes tragedias eventos paranormales tu hijo empieza a desde el momento en que la cámara comparte el departamento o sea que estaba ahí tu hijo empieza a contar que veía a un nene a un nene que le decía que era su amigo claro en la primera vez que nos pasó fue en la casa estando en la casa de mi mamá que sería la abuela de Ciro él lo vio ahí por primera vez bueno lo dejamos pasar por alto pero después por temas de lo de la cuarentena y temas personales yo estuve viviendo un tiempo en caballito y yo cuando empezó todo el tema de la cuarentena había traído esa cámara acá al departamento donde vivo con él y ahí empezó a verlo otra vez y nos decía claro que veía a un nene que ese nene él no quería decirle que se vaya porque el nene quería ser su amigo y aparte no tenía dónde ir ese nene entonces obviamente en base a eso como que uno ya empieza a prestar atención y a ver qué es lo que puede llegar a estar viendo y tratar de buscarle una respuesta a eso y bueno obviamente que charlándolo con Fedra que es la madre de Ciro dijimos capaz que podía llegar a hacer algo con respecto a la cámara porque creo que otra cosa no había y como te digo cuando me la llevé dejó de ver cosas de transmitirnos ese miedo que él sentía miedo no pero ese no sé qué por decirlo de alguna manera porque él no te lo transmitía con miedo pero no me dejes solo como que yo veo esto y papá yo sé que está esto acá mamá yo sé que y esas cosas pero bueno por suerte dejó de pasar pero como lo vieron también en el vivo respuestas obtuvimos con la Spirit Box de la cámara y era una voz de un hombre que se repitió varias veces así que bueno yo hablé con esta mujer le pregunté a ver si podía llegar a hacer algo que estuviese ligado a nuestra cámara y bueno ella quedó en darme algunas respuestas que podría llegar a ser cierto lo que veía él bueno obviamente vamos a seguir hablando de eso pero yo te tengo que preguntar porque claro las últimas veces antes de la pandemia del aislamiento había muchos planes lugares a los que iban a ir a visitar dónde están ahora están en pausa me imagino esperando que todo esto se levante pero cuál es el próximo destino cuando se pueda volver a explorar cuál es el lugar al que van a ir Nahuel mirá te cuento con mucha ansiedad estamos esperando creo que todos en realidad no solamente por una cuestión de hacer una investigación sino de poder volver a compartir con todos lo que nosotros hacemos pero sí en su momento teníamos todo organizado como para irnos a Córdoba al Hotel Gran Viena que incluso yo te había dicho si podíamos compartirlo también con vos el viaje hay gente de Santa Fe que nos había estado escribiendo insistentemente para por favor que vayamos a su casa porque tenían algunas cuestiones que estaban ocurriendo en su casa hace poquito también me escribieron desde acá de zona oeste así que bueno tenemos tenemos por suerte algunos proyectos ahí encaminados pero mientras todo continúe de esta manera mucho no podemos hacer así que nada como decimos siempre que no duden en escribirnos en que nos pueden consultar para que podamos ir a sus casas a hacer ese tipo de investigaciones y darles respuestas y obviamente compartir estas investigaciones que hacemos siempre con todos ustedes es Nahuel de los inspectores paranormales y está en vivo con nosotros yo lo había convocado a Nahuel originalmente para ayer miércoles para hacer algo en Canal 26 obviamente como es la primera semana del programa le estamos dando mucha prioridad a las noticias lamentablemente estamos viviendo una época donde todo el tiempo están ocurriendo cosas y hay que contarlas es una señal de noticias por lo tanto estamos bancando los contenidos artísticos dentro en el que entra el fenómeno paranormal también para cuando empiece a descomprimirse el tema de la noticia del coronavirus que va a ser pronto obviamente así que ahí te voy a convocar Nahuel pero yo te había pedido armar un video de lo que fue nuestra visita a Santa Felicitas el año pasado donde además de todo el recorrido histórico que hicimos vivimos una experiencia paranormal con una especie de monja que se cruza en un pasillo y que obviamente en el momento nosotros no lo vimos porque estaba todo oscuro pero la cámara de visión nocturna captó y vos armaste un compilado ¿no? sí, sí bueno como decís primero que nada felicitarte por el programa lo estuvimos viendo y la verdad que me alegro mucho por vos que sé que estabas con ganas de volver a televisión así que primero que nada eso felicitarte gracias y éxitos obviamente y sí fue una investigación que para nosotros fue muy importante y nueva porque era la primera vez que compartíamos con alguien una investigación y nada más que con vos y la realidad es que nosotros fuimos buscando algo de felicitas en realidad y como decís vos nos terminamos llevando una sorpresa porque tuvimos un montón de respuestas escuchamos voces no sé si te acordás de Gerardo y esto que como marcás vos el momento en el que a través de una puerta se ve pasar a alguien que nosotros en el momento como decimos siempre hay veces que se te pasan por alto las voces o estas cosas que se ven en la cámara que nosotros tenemos los ojos puestos en la cámara todo el tiempo y eso pasó pero sí cuando empezamos a revisar la grabación notamos que por una de las puertas cuando nosotros sentimos incluso no sé si vos recordás o viendo el video lo habrás recordado que justo en ese momento vos obtuviste la respuesta de una voz de una mujer y cuando nosotros nos volteamos vemos bueno se ve que pasa una mujer a través de esa puerta así que sí la verdad que fue algo único ese momento por decirlo de alguna manera bueno ese video lo vamos a subir una vez más este compilado si te parece te propongo que lo subas a Instagram TV en arroba inspectores paranormales porque es un video más largo con contenido exclusivo que antes no habían visto en arroba inspectores paranormales en el Instagram TV y yo lo voy a subir también ahora a arroba Héctor Locutor OK mi cuenta de Instagram también a Instagram TV en arroba Héctor Locutor OK ¿qué te parece para que lo vuelvan a ver y que puedan dejar comentarios? exacto como para estar compartiendo algo a quienes se lo pudieron haber perdido en su momento y es una una investigación que como dije antes fue bastante especial para nosotros así que obviamente siempre con la mejor gana de compartirlo con todos y quiero compartir algo más con vos y con todos los que están del otro lado un amigo escuchándote a vos un oyente escuchándote a vos Nahuel hizo su propia experiencia también tiene una spirit box grabó esa experiencia y nos la envió en audio ¿te parece escucharla? a ver si vos oís algo con tu ya experiencia de cómo funciona este aparato a ver si escuchamos algo extra ¿te parece? me encantaría suban el volumen este es el diálogo de un oyente tratando de entablar contacto con el más allá a través de la spirit box que es esta este dispositivo que barre frecuencias radiofónicas pero que se detiene cuando aparentemente hay voces que interrumpen escuchen doy inicio a la sesión hay algún espíritu ojo conmigo ¿cuántos no están? ¿cuántos no están? me comunico con el hermano de Esther ¿cuántos años tenés? 22 bueno una sesión grabada de spirit box donde a ver más allá de que algunas respuestas no llegan a comprenderse si queda claro que es una voz de mujer la que le responde ¿o no Nahuel? exactamente yo justamente lo que te iba a marcar era eso al comienzo más que nada y como te marcábamos nosotros en su momento cuando tuvimos la oportunidad de compartir una investigación con vos si notan es la voz de una mujer y siempre mantiene el mismo tono de vos no es que son diferentes voces de mujer siempre es la misma para mí para mí es siempre la misma mujer la que le está respondiendo así que la verdad que en tu experiencia con estos diálogos con fantasmas o con espíritus a través de la spirit box cuando vos entablas un contacto es muy difícil que aparezcan otras voces digo aquel que responde a esa llamada ¿se enlaza se enlaza de alguna manera? como cuando uno llama por teléfono y engancha una vez que estás enlazado con un espíritu ya el diálogo siempre es con el mismo y hay veces que sí y hay veces que no a qué me refiero hay muchas veces que las respuestas continuas son de ese mismo tono de voz vamos a decirlo de esta manera pero en el medio de esa conversación que nos ha pasado estando con vos vos recordás que vamos a llevar al caso de esto de Santa Felicitas nosotros estábamos hablando con una persona que nos estaba diciendo que se llamaba Gerardo nosotros seguimos manteniendo las respuestas de Gerardo hasta que en un momento empezamos a escuchar segundos después empezamos a escuchar el tono de voz de una mujer y es lo que pasa con la monja sí hay veces que te pueden responder varios y más teniendo en cuenta dependiendo también del lugar y la historia o la cantidad de personas que hayan estado en ese lugar yo lo interpreto de esa manera me ha pasado muchas veces sí de que son diferentes voces pero por lo general cuando enganchaste con uno lo más probable es que ese te vaya a dar más respuestas que el resto no sé si me explico sí perfecto perfecto bueno che interesante lo quería compartir con vos si obviamente los amigos del otro lado quieren decir qué sintieron cuando escucharon esta grabación o qué escucharon qué terminaron de entender numeral tu noche paranormal ahí te leemos en twitter numeral tu noche paranormal y estamos completamente en vivo recordamos en arroba inspectores paranormales en instagram ahora sube el video del compilado de santa felicitas nahuel yo lo subo en mi instagram arroba hectorlocutor ok y si te parece el próximo jueves volvemos en vivo nahuel sabes que siempre estamos con la mejor predisposición para ustedes así que cuando gusten estamos comunicándonos nuevamente y obviamente como dijiste recién que nos escriban que así cuando todo esto termine empezamos con las investigaciones lo antes posible para compartirla con todos en arroba inspectores paranormales instagram y en arroba y guión bajo paranormales en twitter verdad exactamente así como lo dijiste vos recién ahí estamos conectados nahuel un abrazo un abrazo para todos ustedes y bueno seguimos en contacto un abrazo grande chau chau hasta luego señoras y señores nahuel de los inspectores paranormales en vivo con nosotros en twitter numeral tu noche paranormal numeral tu noche paranormal historias contadas en primera persona por sus protagonistas numeral tu noche paranormal si querés y tenés ganas ya podemos empezar a tuitear así llegué a la última hora de numeral tu noche paranormal así llegué a la última hora de numeral tu noche paranormal así llegué a la última hora de numeral tu noche paranormal de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche la noche night aguante la otra noche paranormal te escucho todas las noches la verdad está muy buena la radio vamos la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la trasnoche paranormal paranormal super trasnoche paranormal hasta las 12 en vivo usamos numeral tu noche paranormal numeral tu noche paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco conferencista escritor para nosotros el maestro que hoy jueves responde consultas antonio laceras antonio estás ahí acá estoy escuchando muy atentamente cómo fluye este programa sí señor y fluyen las preguntas que llegan al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estás preparado para empezar sí sin red sin este ningún 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 arnés exactamente en tiempo real preguntas exacto adelante adelante hola chicos cómo están una consulta para el especialista lo estoy escuchando por Evana está genial sabe que casi siempre ahora últimamente no me está pasando pero en pleno invierno me despierto empapado en transpiración y como si hiciera 800 grados de calor de temperatura yo pensaba que era por ahí que tenía pesadillas o algo una pero después me empezó a pasar también que me despertaba y veía arriba mío arriba mío como que me salía un vapor como una neblina de mi cuerpo o sea como un vapor como si estuviera hirviendo lo cual es imposible porque no puede salir vapor del cuerpo ¿hay alguna explicación para eso? bueno primera pregunta Antonio vos podrías sintetizarlo porque algunas partes no escuché bien bueno este amigo contaba que muchas noches se despierta totalmente acalorado como transpirado como si hicieran 800 grados y que a veces ve una especie de vapor blanco que sale de su cuerpo cuando apenas recién se despierta en la cama esto es un poco la consulta ¿qué sería eso? te pregunta sí, sí, sí pero quería confirmar bien porque el tema tiene si no diferentes respuestas pero en este caso muy concreta uno cuando eso de me desperté transpirado suponiendo que no es porque me abrigué demasiado dejé la estufa encendida vamos a sacar esas variables esto tiene que ver con lo que uno ha estado soñando fíjense el poder de la mente sobre el cuerpo sobre la materia esto que tantas veces lo señalamos y que al decirlo parece que fuera bueno una manera de decir pero que no sería tan así este es un buen ejemplo de como si es tan así nosotros tenemos sueños y la mayoría de las veces los sueños que tenemos no los recordamos por eso hay personas que dicen no, yo nunca sueño no, mire si usted nunca soñara se habría vuelto psicótico estaría esquizofrénico soñar es un mecanismo de regulación de nuestra mente para poder justamente tener una mente normal lo que ocurre es que muchas veces no recordamos los sueños ahora esto de me despierto y estoy transpirado tiene que ver justamente con los sueños que uno ha tenido porque si el sueño ha sido pesadillesco si yo estaba soñando que tuve que hacer dos kilómetros mientras me perseguí un leopardo que me quería comer puede ser que al despertar yo no recuerde el sueño pero seguro que estoy transpirado que hasta me tiemblan las piernas el corazón está acelerado y ustedes dirían pero ¿cómo es que todos tenemos ejemplos de esto de haber despertado recordando una pesadilla por ejemplo y recordando la pesadilla y todo pero veo que mi cuerpo está alterado el corazón late fuerte estoy respirando como si yo hubiera estado corriendo y no estoy metido acá en la cama pero ahí ven ustedes el poder de la mente el sueño que es un acto totalmente psíquico inmaterial que sin embargo actúa sobre el cuerpo y hace que mis músculos mis órganos mis vísceras reaccionen como si el hecho realmente estuviera sucediendo esa es una posible explicación para esto ahora a eso se le suma que él ve como un vapor bueno ahí ya entramos en el campo justamente de lo que hablábamos al principio de lo que es lo parapsicológico lo esotérico dos cosas distintas pero que acá pueden confluir porque ese pero más bien parapsicológico en este caso ese vapor bien puede ser fuerza parapsicológica que se condensa ah mira producto y ahora lo voy a explicar mejor lo van a lo van a notar más producto justamente de ese estado alterado de conciencia en el que estaba la persona mientras dormía entonces se condensa esa energía parapsicológica y se hace perceptible y alguno me dirá como vos señalaste recién Héctor ah pero fijate bueno y que es un fantasma cuando hablamos de la fantasmogénesis que en muy pocos casos se describe algo que realmente uno diga era 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 el cuerpo ahí venía José y resulta que José hace 10 años que está muerto entonces es un fantasma en general la fantasmogénesis el fantasma como aparecía en aquellas películas en blanco y negro o en los cuentos de Edgar Allan Poe es una masa morfa luminosa blanquecina bueno eso está producido por el factor parapsicológico es ese factor parapsicológico que se hace perceptible se materializa y lo veo muy asociado a lo que nuestro oyente nos comenta consultas en vivo Antonio Laceras 11 27 84 107 3 o con el hashtag numeral tu noche paranormal yo siempre sueño que me estoy peleando que me roban que siempre tengo que estar corriendo de que en algún problema así personal de alguna pelea siempre tengo ese tipo de sueño que quería contar Héctor muy buen programa Héctor Chato luego saludo a mi hijo el Agustín saludos Agustín siempre soñando que pelea que le roban siempre ese sueño recurrente Antonio claro una vez más lo que decimos siempre los sueños en muchos casos en la mayoría de los casos tienen que ver con temores con dudas con interrogantes que tenemos en nuestra vida cotidiana y este es un buen ejemplo alguien que tiene este tipo de sueños es precisamente porque está temiendo que pudiera ocurrir algo así o porque piensa que en su vida podría suceder algo así o porque piensa que no está tomando los recaudos necesarios para evitar que suceda algo de ese modo entonces el sueño se repite y se repite ahora cuando un sueño se repite es muy necesario buscar la explicación la traducción a la conciencia de que nos está diciendo ese sueño obviamente nosotros no lo podemos hacer porque el análisis correcto de un sueño tiene que ver con la historia de vida del soñante por eso como sabemos en psicología y sobre todo en psicología del inconsciente un sueño hay que analizarlo teniendo a la persona conociendo qué le está pasando lleva lleva una una situación de totalidad pues lo decíamos la vez pasada como el gran sabio suizo Carl Gustavion solía señalar siete personas sueñan exactamente lo mismo en cada uno de los siete casos la interpretación es distinta porque tiene que ver con la situación de vida del soñante y con su historia 11 27 84 107 3 te quería preguntar por qué motivo al gaucho Gil se lo relaciona mucho con sana muerte y por qué yo por lo que tengo entendido por lo que leí que tiene varios milagros realizados y comprobados no fue canonizado todavía por el Vaticano un abrazo grande y la red de Dios está zarpada bueno la relación entre el gauchito Gil y San la muerte Antonio claro forma parte de lo que nosotros hemos dado en llamar las devociones populares igual que la madre María igual que Pancho Sierra igual que la difunta Correa algunos con más difusión que otros algunos con difusión en determinados sitios del país otros más extendidos como el caso de la madre María que hasta tiene oratorios en España todo esto tiene que ver con la sabiduría popular con la certeza que viene de lo profundo del pueblo de que hay personas que tienen cualidades por encima de lo común y de lo normal ahora a la pregunta de bueno pero por qué no se los ha santificado por qué no tienen más difusión bueno yo mencionaba recién la difunta Correa tiene mucha difusión el gauchito Gil también San la muerte también pero claro no confundamos por eso digo devociones populares o santos populares porque no forman parte de aquellas personas personas que han sido reconocidas por ejemplo por la iglesia católica los santos la existencia de santos es algo que se da solo en la iglesia católica apostólica romana por ejemplo en las iglesias ortodoxas también pero no en las iglesias evangélicas entonces volviendo a la iglesia católica la iglesia toma para santificar que tampoco es a todos es un proceso extenso tiene que probar que hubo algunos milagros la persona primero es designada como beato el paso previo a que te santifiquen es que seas beato y después podés quedarte allí o puede ser que la iglesia te santifique pero es siempre gente que ha actuado dentro del marco de la iglesia católica gente que era laica son los menos pero muy creyentes practicantes del culto difusores del evangelio o directamente gente que formaba parte de la iglesia católica sacerdotes o monjas estamos en vivo explotan las consultas 11 27 84 107 3 a ver que preguntan por ahí adelante hola Héctor me gustaría que o sea que el profesor tratara del tema de un fenómeno no sé como llamarlo que se llama doppelganger 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 no sé como es la pronunciación que es la o sea es como estar en dos lugares al mismo tiempo o que te vean en un lugar siendo que vos no estás en ese lugar en ese momento estás en otro lugar totalmente diferente bueno ese es el tema que me gustaría que tocara el profesor gracias lo hemos hablado no Antonio se refiere a la bilocación exactamente pero me podrías sintetizar que es lo que planteaba para porque no lo escuché muy bien no lo escuchás bien no escuchás bien los audios no no este no este no bueno para a ver si lo podemos poner de nuevo pero no ya no pero lo que decía era no pues sintetizamelo este si podías explicar este fenómeno del doppelganger le llama que en internet cuando se habla de doppelganger se habla de un doble maldito que todos tendríamos ¿no? pero yo entiendo que como hizo la descripción se refería a la bilocación porque decía esto de estar en dos lugares al mismo tiempo ¿no? no hizo ninguna referencia a la maldad pero el fenómeno doppelganger se conoce en internet como el doble maldito bueno es que tenía sentido que te pidieran precisarlo porque no había escuchado o al menos no había oído bien la expresión que utilizaba quizás quizás nuestro oyente está usando como estamos suponiendo ese término pero para hablar de bilocación y bilocación es la capacidad parapsicológica que tenemos los humanos de estar en dos lugares al mismo tiempo y decíamos la vez pasada cuando dimos la explicación también que lo interesante es que salvo algún ejemplo muy especial de bilocación como el caso de San Antonio de Padua que mientras daba un sermón a su vez estaba a casi mil kilómetros de distancia haciendo una defensa en un juicio es decir los dos cuerpos el real y el bilocado estaban activos pero si no lo que suele ocurrir en el fenómeno de bilocación es que el cuerpo real queda en estado estático lo que se llama éxtasis místico lo que se llamaría un verdadero estado de inmovilidad y el otro el cuerpo bilocado sí es el que aparece a mucha distancia pueden ser miles de kilómetros y se manifiesta se lo puede tocar habla y hay ejemplos de bilocación sobre todo en el santoral católico ejemplos de bilocación donde el bilocado hasta se alimenta bebe y come es un tema interesante para advertir que esa bilocación es realmente corpórea no es un fantasma que atraviesa una pared o que se acerca a alguien y pone la mano y atraviesa porque es una cosa como si fuera una imagen virtual no, no esa bilocación es concreta no voy a decir no voy a decir de carne y hueso porque se miente que es otra cosa pero está materializada consultas en vivo para Antonio Laseras hola buenas noches para Bebana Radio May Martorelli y Héctor Rossi les habla Aníbal de Quilmes les quería preguntar si hay alguna posibilidad de que cuando lo llamen a Antonio Laseras le pregunten sobre la sangre RH negativa que en internet hay cosas muy interesantes que hablan sobre este tema y quisiera saber si la opinión de él muchas gracias y aguante Bebana Radio bueno la sangre factor RH negativo yo acá desconozco a qué se hace referencia hay una historia esotérica me imagino con la sangre pero con ese factor no no es esotérica lo que hay es una sangre con un factor y en este momento como estoy trabajando sin red estoy en la duda de si es RH negativo o si es RH positivo pero una de las dos de los dos grupos sanguíneos que estamos mencionando el oyente dice el negativo es por decir que posiblemente sea ese pero lo importante sí es reconocer que este factor es un factor que la ciencia al menos hasta el día de hoy no ha podido encontrar de dónde proviene de qué de qué antropoide de qué descendencia ascendencia viene esto ha dado lugar a que muchos investigadores del campo de lo paranormal y sobre todo del tema de los visitantes extraterrestres esté convencido que ese factor es lo que prueba que en un momento determinado miles o millones de años atrás algo extrahumano es decir visitantes extraterrestres hicieron experiencias genéticas sea con los homínidos o antes con los primates y dieron lugar a ciertas mutaciones de las cuales hoy estaría quedando este este dato dato concreto la ciencia no puede explicar de dónde viene ese factor RH negativo y en base a eso estarían diciendo bueno esto es una prueba de aquello sobre todo esta idea surgió allá por 1980 cuando empezó a hacerse famoso Erich von Daniken el investigador suizo que todavía vive contemporáneo autor de libros y de películas como El oro de los dioses Recuerdos del futuro que fueron bestsellers Daniken dice y les voy a decir antes de comentarles lo que él explica que yo estoy muy de acuerdo con esta hipótesis acepto que digo hipótesis porque no no tenemos las pruebas para demostrar lo concreto lo del factor RH podría ser pero no tenemos las pruebas Daniken dice lo siguiente en un momento hace millones de años una civilización procedente de otro planeta de otro mundo llegó a la tierra y vio las especies animales que había entre ellas los primates y decidieron hacer un experimento genético y produjeron en algún gran simio en algún primate una mutación genética tal que al poco tiempo devino lo que hoy en antropología se llaman homínidos homínidos son algo que está bisagra entre el animal y lo humano por eso no es homo no es hombre es homínido tiene algunas características típicas de las que tenemos nosotros y tiene muchas características animales pasó el tiempo y es verdad porque los paleontólogos y antropólogos han encontrado restos de homínidos que tienen 2, 3, 4 5 millones de años y no hubo cambios entonces dice Daniken ahora unos cuantos miles de años atrás esa misma civilización extraterrestre u otra llegó a la tierra y al ver que faltaba ahí el empujoncito final para que apareciera una especie como somos los humanos se hizo otra mutación otro experimento genético que muta la genética del homínido y aparecen las historias de los humanos y esto es interesante porque no hay manera de explicar en realidad cómo aparece la especie humana en la tierra la especie humana en la tierra tiene una serie de características que no tienen nada que ver con las demás especies animales empezando por la capacidad depredadora que tenemos y la necesidad de estar siempre yéndonos no tener un lugar propio cualquier animal tiene un lugar propio nosotros no bueno esa hipótesis de Erich von Daniken y a mí me cierra bastante es Antonio Laceras estamos en vivo numeral tu noche paranormal numeral tu noche paranormal hay muchísimas más preguntas pero yo te voy a proponer continuar con estas respuestas el próximo lunes ¿qué te parece Antonio? pero con todo gusto con todo gusto que sigan haciendo preguntas y nosotros seguimos respondiendo con todo gusto seguite vos animando a enviar tu audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 por Twitter numeral tu noche paranormal numeral tu noche paranormal y las redes de Antonio para seguirlo ¿cuáles son? en Twitter me encuentran en arroba las eras Antonio arroba las eras Antonio en Instagram al ceras 1 al ceras con el número 1 al final mi página en Facebook Antonio las eras y mi página web antoniolaceras.com si señor y te deseo un super fin de semana y el próximo lunes estamos en vivo ¿qué te parece? me parece excelente hasta el lunes entonces muy muy luminoso abrazo para todos y cada uno y para vos también es Antonio las eras en vivo hasta las 12 de la noche la super tras noche paranormal cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor hola May hola a todos soy Siana o Rx Queen como me conocen muchos quería contarles una historia que compartí hace un tiempo en un lindo grupo en el que estoy de bebaneros el lado oscuro de Bebana hay quienes les mando un beso enorme que bueno me pasó acá en el faro San Jorge uno de mis lugares favoritos que hay cerca de casa es un lugar muy antiguo fue construido en 1924 y bueno y puesto en funcionamiento en 1925 en ese lugar ocurrieron varios hechos ajustes de cuentas gente que decidió ir ahí a quitarse la vida bueno hay el faro de estar cerca del mar hay barrancas así que bueno también es una zona en la que han ocurrido muchos accidentes que vehículos que se han desbarrancado bueno por estar acolizados o bueno no conocer bien los caminos y como que siempre tiene una magia y una energía muy especial a mí me encanta ir porque bueno tengo muchos recuerdos de ir cuando era chica con mis abuelos y ver el paisaje porque podemos ver el mar las montañas el aeropuerto de la ciudad la zona norte y bueno de noche se imaginan que se ve hermosa la vía láctea así que bueno me gusta ir con un amigo filosofar un poco de la vida tomar un vodka o una cerveza así charlar y me pasó una noche que estábamos ahí y no me sentía muy cómoda tenía como la necesidad de estar mirando todo el tiempo la puerta del faro y mi amigo como que se puso incómodo y me dice dejá de mirar porque si hay algo afuera se va a venir con nosotros y no quiero nada raro me dice y yo empecé a reír y bueno nada seguimos hablando pero cada tanto miraba así que no sé no me sentía muy cómoda la cosa es que a las horas después ya estando en casa me di una ducha y me recosté en mi cama para pensar en cosas que tenía que hacer durante el día y empecé a sentir una respiración fría del lado derecho de la cara como si tuviese alguien muy cerca respirándome y me acordé del comentario que hizo mi amigo y fue como no sé me sentí un poco inquieta entonces tomé el teléfono y cuando voy a desbloquearlo mi amigo me manda un mensaje me pone hey como andas dormiste bien y le pongo si justo te iba a escribir y él me pone no sabes me pasó algo re loco hace un rato salí de bañarme y me tiré en la cama y sentí un aire helado como si alguien me respirara muy cerca y sentía el frío en mi cara y le digo yo te esta vez por escribir para contarte lo que me acabas de decir y bueno nada fue como algo se vino con nosotros y se viste yo te dije que no tenías que estar mirando porque algo algo se nos iba a pegar y bueno nada entre medio de broma y no bueno no sé fue como algo muy extraño que nos pasó a los dos así que bueno nada les quería compartir esa historia saludos chau chau tras noche paranormal prepararse para aceptar un hecho irreversible como es la muerte es un trabajo arduo y difícil sin embargo las personas que entraron en contacto con las enseñanzas de Elizabeth Kubler Ross se dan cuenta de que esto es posible hoy vamos a hablar de un libro la muerte un amanecer de Elizabeth Kubler Ross una mujer que dedicó su vida a acompañar a las personas moribundas en su lecho de muerte y que fue además tomando nota minuciosa de cada una de las etapas que iba sucediéndose hasta que la persona encontraba la muerte fue una persona que en su momento la comunidad científica obviamente no la tomó en serio porque todo lo que tenga que ver con experiencias cercanas a la muerte o tratar de explicar las experiencias paranormales o el explicar que hay después de la muerte para la comunidad científica es casi como un chiste porque ellos piensan que la materia que el hombre es un ser material ¿no? entonces cuando muere la materia que compone al hombre muere con él también su alma no habría para la ciencia un más allá pero claro en realidad esta mujer empieza a tomar nota de estos sucesos y describe algunas etapas ¿no? por ejemplo en el momento de la muerte hay tres etapas dice en este libro con el lenguaje que utilizo en el caso de los niños moribundos de muy corta edad digo que la muerte física del hombre es idéntica al abandono del capullo de seda por la mariposa la observación que hacemos es que el capullo de seda y su larva pueden compararse con el cuerpo humano un cuerpo humano transitorio de todos modos no son idénticos a vosotros son digámoslo así como una casa ocupada de modo provisional morir significaría entonces simplemente mudarse a una casa más bella hablando simbólicamente ¿no? desde el momento en que el capullo de seda se deteriora irreversiblemente ya sea como consecuencia de un suicidio un homicidio un infarto una enfermedad crónica se está haciendo referencia a la descomposición del cuerpo va a liberar a esta mariposa es decir va a liberar a su alma y en esta segunda etapa cuando la mariposa siempre en lenguaje simbólico ¿no? ha abandonado su cuerpo van a vivir importantes acontecimientos que es útil que conozcas anticipadamente para no sentirse jamás atemorizados frente a la muerte en esta segunda etapa describe Elizabeth vamos a estar provistos de energía psíquica así como en la primera lo estuvimos de energía física en esta última tenés la necesidad de un cerebro que funcione estamos hablando de la etapa física es decir de una conciencia despierta para poder comunicarse con los demás desde el momento en que este cerebro este capullo de seda tarde o temprano presenta daños importantes la conciencia deja de estar alerta y se apaga desde el instante en que la conciencia falte cuando el capullo de seda esté deteriorado al extremo de que ya no puedan respirar y que sus pulsaciones cardíacas y ondas cerebrales no admitan más mediciones la mariposa entonces se va a encontrar fuera del capullo que la contenía pero esto no significa que ya uno esté muerto sino que el capullo de seda simplemente dejó de cumplir sus funciones al liberarse uno de este capullo de seda se llega a la segunda etapa la energía psíquica la etapa de la energía psíquica la energía física y la energía psíquica son las dos únicas energías que al hombre le es posible manipular yo les quiero decir que este libro que tengo entre mis manos es absolutamente fascinante y que vale la pena leerlo esta mujer como les decía dedicó muchísimos años a este estudio que al principio fue tomado en chiste pero que después hasta le terminaron entregando títulos honoris causa por esta investigación y que si vos querés leerlo podés buscarlo online querés que se lo estamos muy justos queda mucho material para seguir podemos seguir el lunes ¿no? sí querés que se lo compartamos a la gente se lo compartís el link para que lo descarguen de es un pdf es un pdf en libro.com pero les comparto el enlace en twitter como ahora con el hashtag numeral tu noche paranormal en la cuenta de may arroba may martorelli numeral tu noche paranormal compartíselo para que se lo bajen dale ya se los comparto este bueno retuiteenlo recomiendo que se lo haga quien quieran se llama la muerte un amanecer de elizabeth kubler ross se preparan un mate un café lo leen se les pasa volando porque es súper entretenido y muy interesante la teoría bueno igual sigamos el lunes dale el lunes vuelvo y les cuento un poquito más señoras y señores perdón el apuro pero tengo que zarpar para el canal ya está todo listo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral tu noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral tu noche paranormal en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral tu noche paranormal si todavía no te suscribiste www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir suscríbete a evanaradio 150 pesos por mes ayudanos a poder seguir al aire suscríbete ahora o envíanos un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 por whatsapp ahora quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 y en mi cuenta de twitter como siempre arroba Héctor Locutor hay un tweet fijado con un pago de 5 meses por 500 mangos super descuento 5 meses por 500 pesos vas a mi cuenta de twitter tweet fijado en arroba Héctor Locutor pero ahora es el momento historia central retro en el aire esta es la historia real de caminantes la palabra se puso de moda con la serie de The Walking Dead pero lo que muy poca gente sabe es que Robert Kirkman el creador del cómic y de la serie vivió episodios cuando era niño en Kentucky viviendo a pocas cuadras del cementerio municipal de hecho es algo que ocurre en todo el mundo en todos los cementerios del mundo el terror más grande de todos muertos saliendo del cementerio pero no es como en las películas los films de la década del 80 como el regreso de los muertos vivos muestran a cadáveres que escarban la tierra del lado de adentro y emergen del suelo saliendo de sus tumbas o como en el video thriller donde personas fallecidas con un claro deterioro incluso con un avanzado estado de putrefacción caminan por entre los senderos de un cementerio pero lo que es cierto es que hay algo en común en todas estas historias de ficción todos muestran a los muertos como caminantes y esos son eso es real cementerio de Chacarita agosto de 1985 era domingo y aunque todavía era de día alrededor de las cinco y media de la tarde ese invierno fue uno de los más crudos yo tenía ocho años no sabía muy bien que hacía ahí mi abuela había muerto hacía un año y el ritual de todos los domingos era acompañar a mi papá a llevarle flores a la abuela pero para serle sincero mi papá no me dejaba llegar a la tumba me compraba unos pirulines o copos de nieve que vendían en la plaza que estaba a una cuadra y me dejaba estar sentado en uno de los bancos internos que tenía el cementerio en esa época vos te quedas acá papá ahora viene me decía recuerdo como si fuera hoy y les vuelvo a decir que era de día porque es un dato fundamental de chico yo no era justamente uno de esos niños con gran fantasía o imaginación más bien era un chico aburrido estaba sentado en el banco con las piernas cruzadas sentado como si estuviera meditando comía el final del copo de nieve mirando una fila de cruces algunas eran más lindas que otras cuando de repente pude observar como una de las cruces se movía pero se movía mucho parecía un péndulo bajé del banco y empecé a caminar en dirección a esa tumba la cruz se seguía moviendo a decir verdad el ambiente no parecía terrorífico sino de paz solo se escuchaban pájaros cantando pero el movimiento de la cruz le daba el toque misterioso cuando llegué a estar parado frente a esa cruz dejó de moverse fue en ese momento en el que alguien me empujó y caí de cara a la tierra que recuerdo estaba mojada y fresca hundiendo mi cara sobre la tumba me dio asco y miedo quería pararme y las manos se me hundían en la tierra me di vuelta y pude ver a un hombre anciano con boina camisa negra y pantalón negro pero que no tenía pies estaban las botamangas del pantalón flotando en el aire el rostro del hombre era terrorífico de tan flaco se notaba su cráneo y la piel encima me miró y me dijo gracias por ser el puente y se desvaneció desapareció de más está decirles que me paré y corrí a los gritos llamando a mi papá que me retó al verme todo sucio y no me creyó nada de lo que le conté sin embargo desde ese día y hasta hoy que tengo 42 años sigo viendo a ese hombre caminando por mi casa y estuvo en todas las casas en las que viví siempre de noche caminando de un cuarto a otro ya no me da miedo pero a veces me despierto en medio de la madrugada y lo veo parado bajo el marco de la puerta mirándome se da media vuelta y se va es inofensivo pero está siempre conmigo cementerio de San Justo octubre del año 2000 José es kiosquero y para esa época trabajaba en el kiosco que está a metros del cementerio de San Justo había días de mucho trabajo y otros de muy poco sin embargo siempre le ocurrían sucesos paranormales como este que nos relata en primera persona pasaba en general los fines de semana los sábados por la mañana o los domingos después de las 5 de la tarde eran días más tranquilos me acuerdo la primera vez atiendo a una mujer de unos 40 años pero lo extraño era como estaba vestida parecía una actriz de Hollywood de los años 50 el maquillaje el pelo engominado y tirante la ropa y un tul que cubría parte de su cara compró cigarrillos largos al momento de pagar noté que además tenía guantes blancos pero estaban manchados con tierra cuando me pagó los billetes eran viejos eran pesos argentinos que ya no estaban en circulación hacía décadas se lo dije y la mujer lo único que hizo fue ponerse a llorar dejó los cigarrillos en la caramelera y se dio vuelta para irse caminando no quiero exagerar y espero que crean lo que les digo cuando se dio vuelta un olor a flores de cementerio invadió mi nariz y así como su vestuario era antiguo pero estaba impecable salvo por los guantes manchados de barro su espalda estaba deshecha la ropa parecía desgastada parecía ropa que estuvo encendida a fuego y la apagaron pude ver algo más la espalda de la mujer no tenía carne ni músculos pude ver la columna vertebral sus huesos como caminaba rápido la perdí de vista así que salí del kiosco lo más rápido que pude porque parecía una película y cuando me asomé la vi ingresar al cementerio atravesando la pared pero no se esfumó en el aire al entrar en contacto con la pared se transformaba en ceniza que iba cayendo al suelo y volándose con el viento incluso aún hoy esa pared tiene la mancha negra a la altura de la cabeza de la mujer y desde que me pasó eso noté que todas las paredes de los cementerios tienen extrañas manchas con formas humanoides ahí supe que los muertos son caminantes que buscan seguir relacionándose con los vivos como si ellos estuvieran vivos Cementerio de Recoleta diciembre de 2011 frente al cementerio funciona un complejo de cines en su estacionamiento siempre se viven eventos paranormales como llantos de criaturas o se escuchan los pasos de alguien corriendo de un lado al otro incluso los guardias de seguridad muchas veces ven por sus cámaras a personas que deambulan de un lado a otro como perdidos José un seguridad que trabajó hasta 2011 cuenta que fueron varias las madrugadas en las que había trasnoches de cine que podía ver por los monitores a hombres y mujeres que caminaban de un lado al otro primero pensó que era gente que se había olvidado donde había estacionado el auto pero cuando salía a recorrer no solo no veía a nadie sino que sentía un fuerte olor a carne podrida en todo el lugar y algo más son varios los turistas que al revisar sus fotos y videos sacados o grabados dentro del cementerio descubrieron a personas que los abrazaban a ellos o a su familia mientras posaban para la foto Alicia una brasileña de 32 años cuenta que estábamos de viaje en Argentina con mis hermanas 3 un paseo obligado fue el cementerio de Recoleta porque queríamos conocer el panteón de Eva Perón nos sacamos muchas fotos cuando subimos las fotos a Facebook varios de nuestros amigos de Brasil nos preguntaban quien era la anciana la que nos abrazaba revisamos el posteo y efectivamente en la foto éramos 4 de hecho la foto nos la había sacado un argentino que justo pasaba por ahí y estábamos nosotras 3 pero en la foto había una mujer de alrededor de 80 años abrazándonos por detrás sonriendo con una sonrisa extraña porque tenía todos los dientes podridos y negros como nuestra cámara tiene mucha definición pudimos ampliar la foto y haciendo zoom notamos que dentro de la boca de la mujer había gusanos entre los dientes y que su mano derecha que se posaba sobre mi hombro no tenía carne en los dedos terminaba en falanges huesos al descubierto la mujer salió en varias fotos siempre cerca a nuestro nos dimos cuenta que nos acompañó desde que entramos porque al ordenar las fotos cronológicamente primero aparece lejos y de espaldas luego más cerca a nuestro hasta esa foto que fue la última que sacamos donde nos abraza lo aterrador de la historia es que mis dos hermanas murieron en los últimos dos años una en un accidente y otra se quitó la vida no quiero relacionarlo con estos hechos pero me es inevitable dicen los que saben que algunos muertos no todos vivieron tan apegados en su vida que no quieren soltar su cuerpo por eso quedan atrapados y ligados a él quieren volver a hacer las cosas que hacían en vida quieren pegarse a los vivos quieren vampirizar nuestra energía vital por eso así como hay gente mala también hay muertos malos cuando escuches la palabra caminantes no es producto de la ficción es totalmente real si esta noche escuchas pasos en tu habitación no te asustes solo vienen a visitarte les gusta vernos dormir porque aunque se habla de descanso eterno algunos muertos están siempre despiertos y caminando de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night hola Héctor querido que quiero suscribir la noche night Jonathan de Villa Dominico de Villanueva la noche night Adrián de Rosario te saluda vamos Evana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana Bueno guachos una vez más tendencia en la República Argentina tren en topic nacional numeral tu noche paranormal numeral tu noche paranormal es tendencia en el país sigan tuiteando numeral tu noche paranormal hasta las tres de la mañana ya empieza el bonus en vivo numeral tu noche paranormal numeral tu noche paranormal May Suscribite a Bebana tenés que ayudarnos tenés que darle una mano a la trasnoche paranormal si te gusta si estás siempre ahí con el Twitter si de repente es algo que te saca de la preocupación de la pandemia bueno danos una mano 150 pesos por mes tarjeta de débito tarjeta de crédito todo Wallah Paypal estoy con la lengua trabada hoy y aquí también les juro que no tomé nada un poquito de vodka recién en el mate pero nada más pueden suscribirse cualquier método de pago ayuda 150 pesos por mes para vos quizás no es nada para nosotros es todo para que Bebana siga con vida suscríbanse suscríbanse y ábranle la ventana a él la ventana se abre para recibirlo hoy hagamos de cuenta que aterriza en tu casa si que abrís la ventana de tu casa de tu departamento y viene volando viste como las palomas que a veces están medio boludas se dan contra el vidrio pero ¿sabes donde aterriza? en el filito del postigo de madera pero él no él va encarando directamente a tu ventana tipo Superman pero con las alas desplegadas te rompe toda la ventana y entra en tu living en tu habitación señoras y señores arroba Centu el águila Centu ¿estás ahí? ¡Bravo! y buenas noches plenamente feliz y completamente vivo vamos a cambiar excelente me encantó bueno noche de jueves chicos empieza a terminar la semana para nosotros noche de jueves y la reflexión para cerrar esta noche ya que es el último programa en vivo tiene que ver con esto de fin y comienzo ¿no? volver a empezar esta frase que quizá escuchaste mucho el tema de learner volver a empezar volver a empezar ya enseguida todo el mundo yo no puedo no cantarla bueno o construir desde cero ¿no? digo estas épocas hicieron en muchos casos de manera obligada a bajar una parciana a veces literal negocios que han cerrado gente que ha tenido que cambiar de rubro para subsistir y volver a empezar eso en el rubro del trabajo pero se puede aplicar a todo al estudio mirá estudié esta carrera o hice tres años de tal carrera pero no me gusta bueno volver a empezar otra cosa empezá de cero ¿no? porque a veces terminamos un poco de la mano de lo que hablamos ayer de la culpa porque empezamos algo tenemos muchas voces que nos dicen que hay que terminarlo y si tu corazón te dice que no es no digo no tiene nada de malo volver a empezar pasa que a veces es difícil imaginarse en un escenario desconocido yo creo que tiene que ver con eso pensarse en un escenario desconocido sin las herramientas que uno piensa que quizás no tiene ¿no? pero no son todos los escenarios desconocidos hasta que no empieces a caminarlo sí, obvio pero es una ilusión es una ilusión y la mente muchas veces nos encierra en lo que creemos que es seguro y la verdad que no o sea hay por descubrir todo en la vida creo yo y siempre hay nuevas oportunidades y siempre hay nuevos trabajos además me parece que hay algo y acá se entus y nos puede dar la en primera persona incluso hay una trampa en esto de volver a empezar yo pienso y lo tomo como ejemplo a Centu que fue durante muchos años sacerdote y un día decidió volver a empezar una parte importante de su vida su vida personal con pareja con hijos que en realidad volvés a empezar pero no volvés a empezar porque hay algo que vos a ver este digo lo construido no hay que deconstruirlo para empezar de cero ya lo tenés incorporado digo vos sos un otro transitando otro camino pero también tenés toda la experiencia que viviste en tu historia anterior en lo que fuere no sé en tu si tenés que verlo como el escalón de una gran escalera o sea forma parte digamos de todos los pasos de avance de crecimiento de evolución de maduración que has tomado y por supuesto también te van abriendo nuevas posibilidades porque a medida que avanzás hacia adelante también vas ganando en la dimensión del horizonte y vas viendo con mayor amplitud todos los caminos por seguir y todas las posibilidades una de las cosas que me gustó del libro de crónicas del ángel gris del negro de olina en una de las en uno de los capítulos decía que así obviamente de una mirada más existencialista como es en algunos que el hombre teniendo todas las posibilidades estaba todas las posibilidades de vida estaba condenado solamente a una vida y creo que cuando uno se anima a barajar de nuevo rompe ese postulado hasta te diría este existencialista y empieza a abrir un nuevo paradigma y un nuevo parámetro o sea varias vidas en una vida varios escalones en una escalera y la posibilidad de tener en plenitud en tu persona en tu interior y en la riqueza de tus relaciones varias situaciones de vida que te complementen y enriquezcan pensemos para poder también poner un ejemplo aquel que llevó un proyecto de amor y de familia que tuvo que dejarlo de lado y volver a reconstruir un proyecto de amor con nuevos hijos y demás también o sea más allá de que ha tenido que madurar y también profundizar luces y sombras de lo vivido también empieza digamos a descubrir las posibilidades y la riqueza del nuevo momento por poner un ejemplo digamos también que puede iluminar esto que trato e intento de comunicar y vos que estás del otro lado también te podés sumar numeral tu noche paranormal si te animás a contar en qué volviste a empezar en qué volviste a empezar en una historia personal en un trabajo en qué te reinventaste y por qué si querés numeral tu noche paranormal numeral tu noche paranormal yo creo que nos reinventamos todo el tiempo igual hasta en pequeñas cositas hasta en pequeñas decisiones en pequeños pasos en decisiones que pueden parecer triviales que después con el tiempo nos damos cuenta que nos cambió la vida vivimos reinventándonos todo el tiempo por el hecho de que básicamente la vida es un aprendizaje y con ese aprendizaje por más que uno no sea consciente de eso con ese aprendizaje uno va generando además también nuevas situaciones en las que de repente se encuentra en un escenario en el que dice mira yo nunca me hubiera imaginado que me iba a estar pasando esto ah pero ¿sabes por qué me está pasando esto? porque hace dos años tomé esta decisión claro entonces uno a veces nunca sabe la decisión que toma dónde lo va a llevar ¿se entiende? y es un nuevo comienzo también pero eso no es digo no es lo más lindo que tiene la vida obvio esta parte de la que estamos hablando no es la más linda la de la incertidumbre con acción ¿no? incertidumbre más acción me parece que es la combinación copada ¿no? sentú sí totalmente y por otro lado también es un juego cuando éramos chicos teníamos que armar un rompecabezas bueno la vida ciertamente también es un rompecabezas lo que pasa que muchas de las piezas no están digamos en un solo lugar hay que salir a buscarlo en varios y cuando empezamos a salir a buscarlo en varios nos damos cuenta que es un mapa en construcción entonces como todo mapa en construcción implica también la novedad de la incertidumbre y de la acción de la incertidumbre y el carisma de la incertidumbre y la valentía y por supuesto la incertidumbre y la pasión y el amor por vivir y llevar adelante esto tan hermoso que es tu persona tu identidad y el protagonismo de esa historia sí señor bueno para poner en práctica meditémoslo el fin de semana vamos a bajarle la persiana al programa en vivo sigan tuiteando numeral tu noche paranormal y esta es la bendición de Alejandro Centurión cómo te va Pablo Lopardo cómo andas bien bueno hoy nos te estamos convocando a vos no mire para el costado y vos Claudio también cómo andas muy buenas noches llegamos a tu casa te rompí el vidrio del comedor acá me instalé con el mate presentándome ese muchacho de la pluma viste y a vos también Ricardo Apicela no te hagas el pijín todos ustedes vienen acá a traernos algo muy importante ¿saben qué? ¿en qué querés ser protagonista este año? ¿en qué estás siendo protagonista en tu presente? pensalo bien reflexiona y conjuntamente todos nosotros ¿cuáles son los desafíos que ya quedaron en el pasado y cuáles son los nuevos que empiezan a aparecer? abracémoslos porque también forma parte de esto tan hermoso que vivir abracemos esos desafíos esos sueños esas posibilidades de crecer y no nos dejemos vencer por la adversidad porque muchas veces es el trampolín para ir a algo más profundo Dios también nos acompaña en eso en la profundidad y también en la aventura señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión noche de jueves empieza el viernes para nosotros empieza el fin de semana mañana no estamos al aire en vivo en Bebana pero sí vamos a poner un programa especial no les puedo adelantar de qué porque todavía no lo pensé pero no, hacete el misterio va a haber un programa especial mañana a las 9 de la noche pero mañana sí yo voy a estar en vivo en Canal 26 ahora ya voy al Canal 26 perfecto a partir de las 12 de la noche pero mañana te vas a rascar los huevos hasta ir al canal mañana me rasco las bolas todo el viernes y voy a estar a las 12 de la noche en vivo en Canal 26 así ven la trasnoche de la noche me encanta con los huevitos rojos de tanto rascarse el lunes igual volvemos en vivo a las 9 de la noche May dale estoy aquí el lunes a las 9 de la noche para seguir entreteniéndolos mimándolos haciéndolos reír y haciéndolos cagar hasta las patas sí señor centro el lunes volvemos sí desde ya mañana contá tanto vos May como cada uno de estas miembros de esta gran familia por una oración muy especial de mi parte a la Virgen de Lucán a Virgen Gaucha la que nos acompaña y por supuesto al cura Gaucho que está al pie a Alegrito Manuel y al cura Gaucho que es el cura Brochero para que también desde Dios desde esto que me implica también a mí como creyente reciban toda la energía y toda la fuerza y movilicemos todo el universo para que se acabe esta pandemia y para que podamos tener realmente una hermosa y una nueva vida sí señores nos sumamos a ese pedido también Centu querido nos vemos el lunes May nos vemos el lunes hasta el lunes gracias a todos sí somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta bueno qué cagazo con las historias ¿no? ahora sí después de la bendición de Centu el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor amiguitos amiguitos saben que esta parte ya está grabada porque yo estoy en viaje a Canal 26 porque ya empezamos la trasnoche de Canal 26 pone Canal 26 si querés y vamos en vivo con el hashtag trasnoche26 pero ahora y antes del bonus para los que se queden aquí con nosotros en la radio un cuento el de hoy se titula El sabio y el escorpión había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río durante su caminar vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua pero una vez en su mano lo picó el dolor hizo que el monje soltara al escorpión y volvió a caer el agua el sabio volvió a intentar sacarlo pero de nuevo lo volvió a picar provocándolo otro dolor y que volviera a caer ello ocurrió una tercera vez el discípulo del monje preocupado le preguntó por qué continuaba haciéndolo si siempre lo picaba el monje sonriendo le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar mientras que la de él es la de ayudar dicho esto el monje tomó una hoja y con su ayuda consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir su picadura otro cuento que viene de la India que te explica que te cuenta que no tenemos que luchar contra nuestra naturaleza por mucho de lo que otros nos hagan hay que tomar precauciones hay que ser precavido pero no debemos dejar de ser quienes somos ni actuar en contra de lo que somos porque del otro lado alguien nos hizo daño se aplica al amor a las parejas al trabajo a la vida sé vos dice Iorio sé vos chau chicos mañana hay programa grabado el lunes nos escuchamos en vivo vayan al 26 chau chau chau